¡Yepa! A ver, probando... Gracias, Facebook, por notificarme, déjenme verificar que se escucha y se ve bien. Se escucha bien y se ve... Pues creo que se ve, se ve bien, creo. A ver... Vamos a darle al Resident Evil Viaje. Que... Ya no sé, no tengo ni idea de dónde me quedé. O sea... Licenciado Raúl, ¿qué onda mi voz sensual? ¿Qué onda, licenciado Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Aquí andamos, vamos a jugar al Resident Evil Viaje. Que después de tanto tiempo lo voy a retomar, claro que sí. Recuerdo que nos quedamos con esta morra que le metimos dos escopetazos a su jefe. Licenciado Raúl, gracias por el like. Recuerdo que... Y es todo lo que recuerdo, que nos peleamos aquí y se incendió todo. Por cierto, la sensibilidad del Resident Evil se me hace un asco, ¿eh? O sea, ahorita tengo el DPI al máximo, pero normalmente así es como se mueve, mira. Así, y tengo que mover todo el mouse aquí nomás. Gracias, gracias. Buenas, Crisaldi. Buenas, Crisaldi. ¿Cómo estás? O sea, se me hace una porquería la sensibilidad. O sea, literalmente tengo que darle toda la vuelta al mouse. Tengo que subirle el DPI para que vaya decente. Pero bueno. Sue, gracias por el like y por la compartida, claro que sí. A ver. Poniéndonos en materia. Te acostumbras. Sí, sí. Es cosa de... Bueno, también es que ya tengo rato sin jugar. Entonces a lo mejor es eso. También puede ser eso. Sí, qué onda, Sue. Aquí tengo que venir a buscar, según yo, F. Con F recojo, es verdad. Ya se me había olvidado. Es cosa de acostumbrarme, como dice el licenciado Aron. Yeltsin, gracias, Yeltsin, por el éxito. Ojo, coge el desotornillador del llavero si lo necesitas. ¿Y dónde está eso acá? No está. Ya llegaron los curifeos. No me acuerdo de este contexto. Nada más... ¿Cómo nada mejor que terminar el trabajo y ver un video del yoke? Ala, ya estaba trabajando. Ojo, 500 lanes. Si no me recuerdo, esta es la moneda, ¿no? Es la moneda del juego. Acá está esta cosa. Llave de la camioneta. Vale. Pero esta cosa... Examina cada objeto. Ah, ya decía yo, mira. Interactuar. Contexto de este. Pues el mismo, o sea... ¿Te viste el Resident Evil 7? El Resident Evil 7. Es el juego pasado de este. Es la misma. Continúa la historia. A ver, llave de la... Ay, el DPI. Llave de la camioneta. O sea, acabamos el Resident Evil 7. Formamos nuestra familia con Mía y nuestra... Tuvimos una chamaca. Pero creo que la Mía sigue medio turbia. Y entonces, este... Resulta que nos fueron a balacear los municipales a nuestra casa. Y secuestraron a mi hija. Y a mí me... A mí y a mi hija nos robaron. Y a mi esposa se la reventaron. Literalmente le hicieron coladera. Ay. A ver, acelerar. Israel Flores, gracias por el aire. Muchas gracias. ¿Está fuerte el juego? ¿O no? Tengo que romper literal esta pared, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y ese sería un contexto rapidísimo. Ay, Resident. Ay, Resident. Ay, Resident. Ay, Resident. Si está fuerte el juego, avísenme. ¿Vale? O sea, literalmente me quedé media hora buscando... Hay cosas y no se extendía el juego. El fuego. Y ahora que ya rompo todo, empieza a correr el juego como... Como loco. Esta morra era la hija del vato que le metimos dos escopetazos, si no mal recuerdo, ¿no? Creo. ¡Córrele! ¡Córrele! Y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. Pero es que no camina, ¿eh? Espero que tu familia esté bien. Yo también. Hombre, mi esposa... A mía quedó hecha coladera, ¿eh? Y la chamaca... Creo que la están usando para algún ritmo. Algún rito. Ah, caray. Sí, sí. ¿Qué hay aquí, qué? Vámonos, ¿por acá arriba? Vale. No jaló. No jaló el qué. Ojo. Me siento estafada, pero ¿qué hiciste, güey? Vámonos, chamaca. ¿Y esta morra va a estar conmigo en el juego? ¿Qué onda? La aldea está plagada de monstruos. ¿Cierto? Está llena de... Está llena de bichos raros. Llego tarde, ¿no? Llegas tarde, César. Llevamos dos minutos. Algo así. Ojo, se escucha algo abajo, ¿eh? Escucha un jadeo. ¿No inventa su papá, sigue vivo? Efectivamente, según Jester ya era un bicho. Me está llamando. Pero Elena. Ay, será tonta la chava. Primero va y luego ya me da la mano. No me la creo. Como se muera, ¿eh? ¿Que me la dé? Ya su papá ya está F. No me la creo. Pero, pero Elena, ¿qué necesidad había? ¿Qué necesidad había? Ya había cruzado. Y a Narón, gracias por el like. Muchas gracias. Pero, ¿qué necesidad había de que esta morra se regresara por su jefe? Bueno, a ver. No me la creo. Ethan ya está al borde de la crisis. Bueno, a ver. Si yo, si una persona normal hubiese vivido lo que Ethan vivió en el 7 y luego lo que va a vivir en el 8. Se queda loco, ¿eh? Se mete, se suicida mejor. Hola, 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 ya. Ya le va a dar, le va a dar la depre. Se viene el desarrollo del personaje de Ethan. Se va a convertir en un Sasuke Vengador, ¿eh? No me la creo. ¡Oh, cinemática! Ah, voltea a ver que no la pudo salvar. Ni que lo digas, Ethan. Ay, pero ¿por qué le pega la pared? O sea, acuérdense que le mocharon los dedos. Y ahora imagínate, le pega la pared sin los dedos. O sea, se lo revienta. Ian Flores, gracias por el like. ¡Qué dolor, eh! El otro día vi un meme de este, este... No, otro emo Vengador. Sí, sí, el otro día vi un meme de este que decía, este... ¿Cómo decía? Ah, pared existe y los hombres le pegan. Quiero golpearla y... Justo, ¿viste? Justo ahorita. Justo ahorita veo que le pega el Ethan a la pared. Tenemos el destornillador. Que esta cosa era para, si no mal recuerdo... Eh... Hola, un balazo. Hola, 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 aquí hay balazos afuera, eh. Es, no deberían hacer esto. Si se escuchan balazos, escóndanse. Pero yo voy a ir a ver qué onda. A ver. ¡Hala, la madre Miranda! ¡Hala! La madre Miranda ya era la... La... La del castillo, ¿no? A la bestia. Se lo quebró. ¿Cómo que quién era? Pues el madre Miranda si lo acaba de gritar. Más bien, yo creo que me preguntaría qué es. Ojo, 210 ley. ¡Hala! Pero se lo desintegró, ¿ni el cuerpo quedó? ¿Literalmente lo hizo caca? O sea, literalmente quedó aquí... Solo su vómito. Roberto López, gracias por el aire. Ahora, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto? ¿Es como una granada? ¡Hala! Ni recordaba verlo que lo tenía. ¿Una escopeta? Vamos a recargar. Verás tú cómo salen de cosas aquí. Según yo ya tengo las dos... Mira, ya hay una de una cosa. Creo que chatarra. Según yo, con las piezas que tengo... Ya... Ya puedo abrir la puerta principal para ir al castillo. Pero vamos a darle una vuelta por aquí. A ver si hay algo interesante. ¿Y la vampira para cuándo? ¿Esa era la vampira? A ver, a ver. Se puede confundir más. La vampira principal es la que acaba de salir, ¿vale? Creo. Esa es Madre Miranda. La mera... La mera... Mera mera. La de los memes y a la que va el... Y está persiguiéndola con un matamoscas y le da de nalgadas. Gracias a los mods. Es otra morra. Pero la mera mera es esta, la Madre Miranda. Ah, vale, vale. Sí, pero ya vamos por ella. Según yo, ya deberíamos estar cerca de esa cosa. Nada más estoy viendo aquí si no me salto nada. Algunas balas o algo así. Mira, esta cosa es un coleccionable, ¿no? Creo. No es para gastar balas, pero pues mira, ya le dispare. A ver. Vamos ya directamente a... Da igual. Da igual. ¿Quiero recordar dónde estaba esta cosa? A ver. Creo que es para allá. La puerta principal. Ya si nos saltamos una pólvora o algo así, pues ya ni modo. Tons no es una mami vampira. Eh... Sí. ¡Hala! La vieja. La vieja. Ojo, la vieja. La mamá coco. Esta es mamá coco, ¿no? Pero se ve que va arriba de drogas, mamá coco. No la recordaba, sí. Recuérdame. ¿Ya es todo? Parece que ya es todo. No me dice nada más. Bueno, pues vámonos. Eh... Por acá... Aquí ya entraron a la iglesia, ¿no? Sí. Ah, pero vamos a guardar. Claro que sí. Nunca le digo que no. Una bien fría. Recuérdame. Sí, no la recordaron, ¿eh? Terminó hecha trizas porque no la recordaron. Reyes, Leonel. Gracias por el aire, Reyes. Muchas gracias. Bienvenida. A ver, vámonos. Según yo, ándale. Acá está la puerta esta principal. ¿Castillo? ¿Acá está el castillo ya? Eh... El de la doncella. Tengo que girarla para que cuadre. Ahí está. Un pu... Fabián Olivares. Gracias por el like. Ahí está, ¿no? Sí. Perfecto. Y vamos a abrir aquí. Relieve del demonio. Bueno, esto no lo considero puzzle, ¿eh? Porque me ha tocado uno cada puzzle aquí en el Resident Evil. Buenos días. Buenos días, Fabián Ángeles. Buenos días. Ya les mamá Coco cayó en las drogas. Cayó en las drogas totalmente. Fabián Ángeles. Gracias por él. Aquí vienen unos cuervitos. Solo sangre y muerte. Solo sangre y muerte. Es que no recordaron a mamá Coco y cayó en las drogas. Oye, por cierto. ¿Por qué no tengo prendida la cámara? Se me olvidó conectarla. Pero bueno. Ahorita la pongo. Si gustan. Tantos años sin hacer stream y se me olvidó. Ya entramos en el castillo y poco se habla. Que no me hace especial ilusión. Tronco, el juego se ve muy hermoso, ¿eh? A lo mejor por mi internet no lo alcanzan a ver tan hermoso. Pero es que yo veo el ladrillo. Y parece un ladrillo de mi casa, ¿eh? Aunque mi casa no está hecha de ladrillo este. Pero parece, parece ladrillo de... O sea, sí parece. O sea, yo lo veo y digo, ¡jo! Ahora se divierte más. Sí, 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 sí. Está más... ¡Hola! ¡Hala! Que... Que levanta cosas. Levanta metales, ¿eh? Hombre. Soy de piel dura, ¿eh? No, no, no. Me raptaron y me trajeron una camioneta. ¡Hala, hala! ¡Hala! Que ya empezamos a clavarme objetos filosos. Yo no veo. Es Magneto. Es Magneto. Sí, sí, literal, ¿eh? Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos a clavarle cositas filosas por aquí. Cositas filosas para allá. Magneto, salta y esa no es tu serie. ¿Qué hay para ir desgracia por el like, Ari? Uy, espérame. A ver si no escucharon un ruido con el micrófono, ¿eh? Lo pasé a mover. ¡Eh! Me llevan encadenado. Épale, yo no le hago a esos juegos sexuales, ¿eh? Yo no le hago a esos juegos sexuales. ¡Magneto, no! No me la quiero, Magneto. Me va a azotar. Por favor, Magneto. Magneto se volvió turbo. Se volvió turbo totalmente. ¡Ojo! 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 ¡Oy! ¿Pero que esta es Anabel? ¿Es Anabel la muñeca? Anabel y... Y el jorobado de... De la Bella y la Bestia. Sí, por favor, callalos, callalos. Todos cállense, por favor. No, 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 no. O sea, hay pura celebridad, ¿eh? Qué horrible, sí, sí. ¡Ojo! ¡Esa boquita, esa boquita! ¡Este es un canal cristiano, por favor! No me la creo. Unos menos convincentes que otros. Pero he tomado una decisión. O sea... O sea... Su destino está en... Estaban debatiendo quién me iba a matar. Esta es la que quería la sube. No es más que un crío. Y su devoción es cuestionable. Dame el mortal a mí. Y me aseguraré de prepararme. Cierra el subeco. Se cabrió Magneto, ¿eh? Se cabrió. Uy, uy, uy. Te cayó la ONU. Sí, 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 sí. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabrías lo que es la responsabilidad. Ni aunque estuvieras... Sigue creciendo. A ver si el ego te cabe en ese cabezón. O sea, está... Está Nave. Está el jorobado de la película de La Bella y la Bestia. Está Magneto. Y está una vampira de dos metros. Y madre Miranda. O sea, hay celebridades, ¿eh? Y hay un montón de homúnculos allá atrás. Laikans. ¡No! ¡Me van a comer! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! Me estás re... Es un reto. Es un reto, Magneto. Aguanta, aguanta, Magneto. Azótame, mami, vampira. ¡Nueve! ¡Córrele, Ethan! ¡Te están contando! ¡Ethan, te están contando! ¡Vente! No puedo hacer nada, ¿eh? Es cinemática. O sea, se va a esperar hasta que digan uno para brincar. Increíble, Ethan. Todavía que me dan... Me dan diez segundos de ventaja y me espero. ¡Curre, Ethan! Corre como nunca en tu vida has corrido. ¡Holy moly! ¿Qué crees que hago? ¿Qué crees que hago? ¡Ah! ¡Yo por ahí no paso! Vámonos por acá. ¡Hala, hala, hala! ¿Pero qué es? ¿Pero qué es este mapa de repente? Me siento... Me siento jugando... ¡Ay, no me la creo! Que me sale el papá. Me sale el papá. Oye. Tantito respeto, ¿eh? Esa cosa me acaba de reventar siete costillas. Siete costillas ya no tengo. ¡Corre, perra, corre, no! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Resbaladilla, eh! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! O sea, literalmente no ha pasado ni un minuto. Pero imagínate, ahí tan... Este minuto es el más largo de su vida. ¡Ay, no! ¡Una pared de pinchos! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que escapar, ¿no? A ver, a ver. No me deja controlarlo. ¡Hola, nenas! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo está la pared de pinchos? ¡Hola! ¡No hay salida! ¿Qué quieres que haga? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Rópelo! ¿Cómo me agachaba? ¡Ay, con control! ¿Qué, no es la tatuadora de zombies y eso? No, no, no. Hay hombres, lobos y vampiros. ¡Claro! Gracias por el elogio. ¡Ay, no me la creo! ¡Una salida, una salida! ¡Una salida! ¡Una salida! ¡Uy! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, no! No quedó cubierto, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Parece Halloween, ¿eh? La casota del horror. Sí, 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 sí. Tremenda casota del horror. Espérame, espérame. Pidos, pidos. Pausa comercial. Le voy a bajar tantito al juego. Porque considero... Bueno, por lo menos yo, en mis audífonos, lo escucho que flipas, ¿vale? Ya. ¡Uf! Sí, pero parece la casa del horror, ¿eh? Tremendo. Hay unas cajas ahí. Rose es mi hija, ¿eh? Por si no saben. ¡Mi hija! ¡Ojo, 300 yenes! No sé para qué quiero dinero. No, apenas si lo escucho. ¡Ah, neta! Apenas si escuchas el juego. ¡Ay! Yo lo escuchaba muy fuerte. Entonces déjame, le subo al stream. A ver... Le estoy subiendo... A ver, ya está. Ya, dicen... Me dicen si se escucha muy feo o así. O muy alto o así. Ya... ¡Uy! Mucha cosa de tortura aquí, ¿eh? ¡No me espanten, porfa! Soy un chico sensible. Solo quería vivir en mi casa. Con mi esposita. Y con mi hija. Era todo lo que quería. Ya me dejaron de perseguir. ¡Ay! ¡Regresé al mismo lugar! Pero ahora sí me dejan abrir esto. ¡Hola, hola, hola! ¡Ay! ¡Escuché un crujido! Bueno, pero ¿quién hizo... ¿Quién hizo los bichos aquí? ¡Ah! No sé. No lo he jugado. Espéreme. No me pida... No me pida el final del juego. Porque todavía... ¡Ay! Mira uno... Un pajarraco. ¿Y cómo hicieron a los bichos? No, no, no. No sé eso. No sé. Relax, relax. Una bruja. Sí, una bruja puede... Me sirve. Me sirve la respuesta. O sea, imagínate Lita. Que no trae un dedo en una... No trae dos dedos en una mano. Y luego después... ¡Ay! Cinemática. Pero... ¿Pero qué es esto? Este parece del... Sí, claro. Soy un héroe. Claro, claro. Mis hazañas tienen que salir en los libros de historia, ¿eh? Este parece el de... Los de Little Nightmares. Los de Pequeña Pesadilla. Los gordos del barco. Es el chueco. Ojo, el duque. Ah, para esto quiero el dinero, ¿eh? Sí, sí, sí. Dame... Dame un... Este... Un arma nuclear. A ver, tienda. A ver. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué le compramos? Tiene... Tiene drogas. Unas droguitas. Así, una hierba. Sí. ¿No tiene? No tiene, no tiene, no tiene, no tiene. ¿Qué le compramos al chueco? Oh, tiene una ganzúa, ¿eh? Ah, esta me la regala por cero pesos. Ajá. Ah, vale, vale. A mí me sirve. Sí, me lo... Ahí dice gratis. Mira, munición. ¡Ay! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ah, que tengo que seleccionar cuánta munición de pistola. Mmm... Creo que llevaba 10. Me voy a llevar, me voy a llevar otras 10. Ajá. Más vale que sobra que falte. Y las escopetas... Me voy a llevar unas 5. Son gratis, ¿no? Acabo de entrar en un... ¿Cómo? ¿A un sorteo en Squibb? Espérame, es que no alcanzo a leer bien por justo porque los colores... Espérame, ahorita lo leo bien. Bueno, pues vamos ya, ya con eso, con eso, con eso. Bueno, no le compramos nada. Oh, puedo comprarle esta arma. Se la compro, chat. Vale la pena. Vale la pena. No le sabe el chueco que lleva. Edu Acosta, gracias por el like, Edu. Vale la pena. Tenemos dinerito, ¿no? Tenemos dinerito. Tú compras. Sí, sí, sí. Hay dinerito. A ver. Sorteo. Ah. Ah, sí era sorteo. Yo pensé que lo había leído mal, pero... A ver. Vamos a equiparla. Esta pega más, ¿no? En teoría. ¿Cómo me la equipo a mi...? Ah, tengo que darle acceso rápido. Vale. Acceso rápido. Aquí. A ver. Ya está, ya está, ya está, ya. Pues ya estaría, ¿eh? Nuestro cuchillito. Vamos a entrar. Uy, nunca pensé que llegaría el momento en que entraría al castillo, ¿eh? ¿Están preparados? Yo no. Mentalmente no estoy preparado. Me voy a asustar. Hola. Soy Coppel. Aquí me enteré que no han pagado. Margui Rocha. Gracias por el like. Edu, gracias por la compartida. Ya hay que reunirse con la vampira. No, no, no. Vengo a cobrar, vengo a cobrar. Yo soy el de Coppel. Yo soy el de Coppel. Rose está aquí. Pues no sé, ¿eh? No sé. No sé si está aquí mi hija. A ver, interactuar. 5 de enero. Rending. Entrega de un varón y tres hembras. Ojo. 28 de enero. Madre Miranda. Reunión con la señora Dimetrisco. 1 de febrero. El duque. Reunión de negocios. Es su agenda, ¿no? Más o menos. El duque es el vato gordo de allá afuera. Hola. Hola. Estaba la puerta abierta. Está cerrado. Me le planto de las clases. Me la plantanó las clases. Hola. ¿Todavía no sales de vacaciones? Yo ya salí de vacaciones. Bueno, es que yo soy de la uni, ¿verdad? Yo soy de la universidad. Salgo más. Más pronto. Escucho un chillido, ¿eh? Ay, ay. Me espantó el like. Brandon Takurri. Gracias por el like. Me espantó el likecito, ¿eh? Estoy escuchando un chillido y de repente son ahí. Estoy bien concentrado y de repente. Yo no tengo vacaciones. Yo sigo en secundaria. Ah, ya, ya. Si en secundaria siguen las clases. Me explotan. Bueno, la suya ya es una trabajadora hecha y derecha. Ya, para eso no hay vacaciones. A ver, no hubo nada, ¿eh? Vámonos por otro lado. ¡Coppel! ¡Soy Copel! ¡Soy Copel! ¿Esto qué es? Ok, dinero para dárselo al duque. Y que me dé droga. ¿Un elevador? Vale, me sirve nada. Yo acabo de salir, creo. Ojo. Sue es una mujer de negocio. Sí, 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 sí. Sue es como el duque de allá afuera que nos vendió. Pero ella vende en una papelería. Ella vende útiles. Aquí, ¿qué onda? Tres hijas. Vela, Cassandra. Cassandra y Daniela. No veo nada, ¿eh? Me habré saltado algo. Achis. Ya fui. Copel aquí hizo multa de hace 26 años. El otro día vi una noticia. De que no te pueden llevar a la cárcel. Por deberle a Copel. Si tú le debes a Copel 50 años. No te puedes llevar a la cárcel. Te pueden embargar. Creo que sí. Pero llevar a la cárcel, no. Ah, pues salimos por acá. Esto no lo intentamos. Enmascarada la cegadora de la... ¿Cómo? Se quitó. Es cinemática, ¿eh? Ay, no. No, bichos, no. Sí, es mi hija. Es mi hija. Ay. Ay, vampiras. Son las tres hijas, ¿no? Pero... A ver. De todas las veces que me imaginé con unas góticas. Ninguna fue así. Te taparon los ojos al ciego. Ay, ay, ay. Me lleva a la madre. Literal. Ayuda. Pero que me... Pero, 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 pero. Alá, me clavaron, me enterraron esas cosas en las patas. Ojo. Qué suerte tienen a algunos. Tienes una estaca. Si no, balistas mousers. No tengo. Me taparon los ojos. Ojo. Sí, soy yo, soy yo, soy yo. Claro. Easy, easy, win, y, y a la primerita. Veamos qué tienes de especial. Eh... Está más fresco el refri. Ver si ahora cómo vas a correr con las manos. Hola, señora. Ay, no, no, no. Ay, palé, 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 palé. No me chupé. No me chupé. Más respeto hacia mi persona. Ora, 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 ora. Ora, aguante. Se está poniendo agrio. Pues devoremos su carne rápido. Ah, aguantes. Todavía es horario familiar, madre. Me estoy poniendo agrio. Hombre, después de que me metieran en la casa de terror, me rodaran, me cuchillaran, pues normal que se me esté pasando la carne, ¿no? Ay, 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 ya, 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 pero, pero oye, así no, así no, así no, ay no, ay no. Madre mía, qué vistas, ¿no? Qué vistas. Estás ácido. ¿Escuchas borroso? ¿Escuchas borroso? Ya me espanté. ¿Me escucho borroso? La verdad. Adiós, adiós, adiós. Con cuidado por la sombrita. Vaya. Estos deudores de Coppel siempre la ponen difícil, ¿eh? En mis 26 años de carrera cobrando. Ya me había pasado esto tres veces. Mira cómo me bajo. Bueno, pues aquí a esperar. Música de elevador. Bájate, Ita, por Dios. No me puedo bajar, ¿eh? Ah, no, pues es que estoy clavado. O sea, ve mi mano. O sea, cómo me voy a esclavar de ahí. Kevin de la cadena, gracias por el compartido y por el... Ah, no, por el follow y por el like. Nos dimos unos buenos levantones en el forno y con el trenecito. Sí, 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 sí. Brandon Takuri, gracias por el like. Sí, ya sé, pero pues, ¿cómo me voy? A ver, a lo mejor... Ah, ya, ok, ok, ok. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, me lo arranqué. O sea, en vez de sacarme, literalmente solo empujé así arriba para que me cortara. No, 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 no. Yo me corto con la guillotina y me muero. Tú pareces al filetero ya en los frescos. ¡Ojo! Esa boquita, Itan, pero se lo merecen. Ahí está la droga. Uh, bienvenida, bienvenida. Necesito el vicio. Ay, ya. Esa medicina... Esa medicina es el paracetamol, ¿eh? Porque el paracetamol aquí en México cura todo, absolutamente todo. Y literalmente, literalmente, ahorita mismo, esa cosa nos acaba de curar todo, ¿eh? Ya valí, estaba diciendo pura mensada y no estaba muteado. Ya sé cuál aplicar a los de Coppel. Sí, 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 sí. A ver. Relax todo el mundo. Relax todo el mundo. One moment, please. Ay, se me cayó. Ay, se me cayó. Espérenme, pidos. Pidos, bandita. Momento... Momento, me acordé que no prendí la cámara. Esa medicina es peyote con marihuana, yo creo. Sí, ¿eh? El otro día... A ver, momento, anécdota, así de rápido. El otro día... Iba yo en el zócalo ahí de mi... El vaporú. Iba en el zócalo caminando bien. Y se me acerca una señora. Y me dice... Oye, mi hijito. Ven. Y yo así como de... Padre nuestro que estás en el cielo santificado, soy tu nombre, ¿vale? Y en eso... Por la doña... Que no me la creo, se conectó por Wi-Fi el teléfono. No, por Wi-Fi no. Bueno, ya ni modo. Eh... Estoy conectando la cámara, ¿eh? Porque se me había olvidado. Pero hace años que no la conecto y ya no sabía cómo se usaba esta cosa. Eh... Ajá, y se me acerca la señora y me dice... No quieres, no quieres, este, tantito... Héctor, viejito. Se me acerca... Y me dice, no quieres, tantito... ¿Cómo me dijo? Marihuana con peyote. Y así como de... Y me lo vendía en un frasquito. Era un frasquito, literal. A ver, ¿no desactivaba la web? ¿Dónde desactivaba la webcam? Que no me acuerdo. No la... Ah, acá está. ¡Épale! ¡Aquí estoy! Es que no me acordaba cómo se prendía una disculpita, ¿no? Una disculpita. ¡Ya está! Continuamos mejor después de... De este corte informativo. Ajá, y venía... Y venía... Y venía en un este... Un estilo como de vaporú. Y era verde. El diseño era verde. Y tenía un dibujo de una hoja de marihuana. Y yo dije... Esto se puede vender aquí y así de... De... De a gratis. Obviamente le dije que sí. Me pedí M10 y... Y me los eché todos, ¿no? Pero... Pero vaya dato perturbador. Mmm... ¿Necesito una llave o algo así? Aquí, mira. Intractuar. ¡Epa! ¿Qué pasa, gente? Aquí su yo hewa-waifu favorito. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué? ¿Por qué se me abrió el inventario? ¿De qué me perdí? ¡Ah! Una cerradura fácil de forzar. Vale. Me están diciendo que use la ganzúa. Lo bueno que se la compré al... Al duque. Lo bueno. Porque si no... Municiones... No, me la creo. Creo que no era fácil. Pensé que iba a haber una llave o algo así. Más... 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 Escuché algo por acá, ¿eh? Escuché un pedo. Ikan, córtate las uñas, porfa. Ojo. Primera vez que te veo. ¿Néjalo? Tiene como... Tiene como... Como... Ay, hay una ratita. Bueno, a ver. De todo lo que he visto ahorita con unas ratas es lo que menos me importa, ¿eh? O magia. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero a ver. Regreso y ya hay cámara. Pero... Pero creo que se me ve muy claro, ¿no? Y eso que tengo todo tapado. Ay, se me vieron los pelos de la axila. O sea, literalmente... Mi habitación da... Da la... A la... A la ventana y tengo todo tapado. Mira. Ay, parece que Dios me habla. Pero no. Vivo en la oscuridad. Y así hay que dejarlo porque se ve muy claro. Así que... Ahí sí que se queda. Listo. A ver, esta caja... Oh, chatarra. ¿La chatarra para qué servía? Servía para... Para hacer balas, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, bueno. ¡No, pero aquí quiero la escopeta! Bueno, ya ni modo. Oh, tengo 40 balas de... De pistolita, ¿eh? Poco se habla. ¿Esto qué? ¡Ay! Una referencia a mi niña, ¿eh? Anillo del ojo maldito. Ok. Esos son los anillos de Akatsuki. Ay, no paso. Estoy gordo. ¡Ay! Mira, si yo fuera Ita... Agarro y me pongo eso, ¿eh? Mínimo... Mínimo en las manos me pongo unas braseras. Porque, hijo, ¿cómo se enlatan con mis brazos, eh? De veras poco se habla de mis pies. Me enterraron unos... Unos ganchos. Estoy caminando fresquísimo, ¿eh? Yo tengo los anillos de Kisame, ojo. Esto parece un... Se me abrió un ojo de Yu-Gi-Oh. Los anillos de Akatsuki. Sí, 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 sí. Ay, pues por acá vengo. Literalmente solo fui a dar la vuelta y abrí. ¿Con qué... ¿Con qué propósito hice eso? Como la Ashley. Eh, sí, sí, sí. El Resident Evil 4. Totalmente cierta. ¿Dónde tienen a mi hija? ¡Ay! No me espanten. ¿Uno viene a cobrar a Coppel tranquilo? Y le salen con cuatro tatuas aquí, o sea... Me imagino que tengo que poner algo, ¿no? El anillo no tiene pinta de que aquí vaya un anillo, ¿verdad? Entonces ya empezamos con los puzzles. Ya empezamos con la lata. Pero bueno. ¡Ay! ¡El duque! ¡Volvemos a ver! ¡Anda! Efectivamente este va a tocar. No, en eso ando, en eso ando. No, no, no. ¡I need help! ¿Suena lógico? Ya casi acabo Naruto Shippuden y voy a tener que ver burrito. Completo para la muerte de Kurama. ¡No! Cuidado que la puzzle es Ibai. Oye, ¿qué? No, no, no. No, ¿cómo que Ibai? Ese anillo lo he visto de Nakamega Kill. Paz. Que el color era oro puro y el ojo morado. ¡Uh! Me suena, ¿eh? Mira ese gordo entró. ¡Qué potente! Sí. Donde hay negocio le está ahí. Nomás estoy viendo. Nomás estoy viendo. Monero del duque. Por favor, permítame. Cabeza de cristal. ¡Ah! ¡Ah! Yo tengo eso. O sea, lo puedo vender. ¡Oh! No, no. Medicamento no lo quiero vender. No, no, no. ¿Me da 800? ¿Me da 800 pesos por un medicamento? ¿Y qué me lo que...? Ah, pero me lo venden mil, ¿eh? Stonks. Guacanaburrito. Tengo una cabeza de esta. No sé cómo la tengo. Pero yo lo vendo, ¿eh? Yo lo vendo. Stonks. ¡Uh! Pizas adicionales. Ah, o sea... Ok, es como que la voy equipando poco a poco, ¿no? Esa tiene yurex. O sea, por favor. Me está vendiendo una pistola que está pegada con yurex. Stonks. ¿De qué te serviría el dinero? ¿Para comprarle aquí? ¿De una escopeta? Mina. Hombre, vamos a comprar una mina, ¿no? ¿Una minita? ¿Una minita? Yo compro una minita, claro que sí. ¡Hala, qué! ¡Hala! ¡Hala! No vi cuánto costaba la mina, ¿eh? Nada más la compré y ahora me estoy dando cuenta que la escopeta cuesta 13 mil. ¿Estamos locos o qué? Oh, este... ¿Por qué tan cara la Lemi? Pega, pega mucho. ¡Ah, que la voy subiendo de nivel! Ah, bueno. Demasiada, demasiada tienda, ¿eh? Demasiada tienda, ya. No, aquí me van a extorsionar. Bueno, a ver, me interesa a lo mejor un medicamento. ¿Un medicamento? Nunca le digo que no, una bien fría. No entiendo por qué le interesa eso. Accesorio, accesorio. Lemi cargador. Muchas cosas muy turbias, ¿eh? Luego compramos. Un placer, ¿eh? Hasta pronto, hasta pronto. Señores educados, ¿eh? Señores educados. Balas. Balas tengo, tengo 40. O sea, a lo mejor sí necesito luego, pero... ¿De momento? Vendí todas mis herramientas, niña. Naruto Shippuden, última y niña. Estrón, cuatro. Para tener dos millones de río. Ah, pero tú lo tienes en play. Debes ir a unas peleitas. Claro que sí. La lanzacohetes y úsala contra una puerta. Sí, suena muy, suena muy... Ay, por aquí vemos. Suena muy efectivo, la verdad. Sobre todo, si fuera en la vida real, muy efectivo. En un juego... Me lo regresa. Pega en la puerta y me lo regresa. O sea, aquí en los juegos hacen las puertas. Flipas de duras. No es play, es Xbox. Xbox, perdón. Consola. Flojera. Flojera is coming. ¿Por qué flojera? Porque es momento puzzle. ¿Por qué es momento puzzle? Puede ser. Hombre, y para resolverlo, no soy muy bueno en resolviendo puzzles, ¿eh? Soy algo lentillo, no te voy a mentir. A ver... Vamos a investigar las puertas cerradas. Vamos a investigar todas las puertas. Está cerrado. Bueno, se reduce ampliamente el campo de investigación. Oh, la puedo romper. Hombre, no voy a gastar una bala, ¿eh? Pólvora. Gracias. Yo sí me la gasté en la iglesia del rey. Y no pasó nada. Esta también la puedo romper. Oh, le voy a romper toda su artesanía, ¿eh? A mí me rompen los huesos. Yo le rompo la artesanía, señora. Fíjese. Se la rompo, ¿eh? Se la rompo. Uy. Aquí vamos a entrar con... Hola. Fluido químico. Ya vamos a empezar con fluidos. Uh, libretita. Las técnicas de... Mucho texto, ¿eh? Mucho texto. Pero bueno. ¿Lo leo? Sí, bueno, lo voy a leer. Las técnicas de vitivinicultura del castillo Dimetrus datan del siglo XV, mucho antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar. Alcina Dimetruscu usa una técnica legendaria y es bastante peculiar para enriquecer la intensidad del sabor. Y dotar a sus cochizas cosechas con una esencia muy robusta. Sus mejores reservas reciben el nombre de Sanguis Virginis, que significa sangre de virgen. Vaya nombre, ¿eh? Ni se nota lo vampiro, ¿eh? Alcina la guarda en una botella decorada con intricadas flores plateadas. Si gano un giveaway voy a poder tener una buena compu para jugar en estribojo. ¿Un giveaway? ¿El ojo maldito? No. Muchas cosas para poner y poco que poner, ¿eh? Literal. Sangre de yoje, ¿eh? Sangre de virgen. Funciona, funciona. No hay nada. Por allá no he ido, ¿no? Por allá no he ido. A ver. ¿Pero qué es esto? ¡Ah, el ojo! ¿No? Ah, yo pensé... Digo, ahí le falta un ojo, ¿eh? Ahí le falta un ojo. Y yo tengo un ojo. Una sangre de virginis, por favor. No, no, no. No tenemos servicio. Yo solo soy el del Coppel. Yo solo soy el del Coppel. Yo no vendo. Yo nomás cobro. No hay nada, ¿eh? Lo más seguro es que sea por abajo. ¡Ojo, Luis Ángel! Algino. Gracias por las 50 estrellas. Pero deja un mensajito. Hay bot. Hay un botcito que lee los mensajes. Pero muchas gracias, se agradece. No es necesario, pero muchas gracias. Se agradece, Luis. Espero que te entretenga tantito, por lo menos. A ver. Continuamos. Después de que Luis haya invertido en mí. Esa cosa hay que prenderla, ¿no? Me imagino que será algo así. Gracias por el like, Luis Ángel Adina. Muchas gracias, muchas gracias. Esa cosa. Por cierto. Hoy iba a empezar más temprano el Resident Evil. Pero... No, no jalaba. O sea, lo abría. Se quedaba en la pantalla de carga y se cerraba. El ojo en la sortija va al lado del otro, bro. ¿En serio? Lo puse y no jaló, ¿eh? ¿Por qué no aparece el celebración de fiesta con estrellas en medalla? Ah, caray. A ver. Estaba arriba, ¿no? ¿Por qué ya no aparece el celebración de fiesta con estrellas en medalla? No entendí. ¿Algún evento de Facebook? A ver. ¿Dónde estaba la máscara? Acá está. A lo mejor le di a la foto por accidente, ¿eh? No, no puedo hacerse tal cual. Ah, tal cual. Ah, ya sé, ya sé. Ya sé. Ya sé a lo que se refiere esta cosa. Si dice tal cual, hay que romperle el anillo, ¿no? Examinar. Hay que sacarle el ojo, ¿no? Lo más seguro. Pero, ¿cómo? Ahí está. A ver. Esta cosa siempre me costaba rotarla. ¿Cómo se rotaba? Ay, que ahí no era. Ahí está. Interactuar. Ah, amigo. La medalla de chat. Uy, espérenme. Discord moment. Voy a silenciar mi Discord. Silenciar servidor. Listo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya está. Ya está. La medalla del chat que aparece seguidor de hito y así. Ah, a lo mejor porque aquí tu servidor dejó de hacer stream por un mes y medio y Facebook lo regañó de cuando te dan estrellas que me dieron una medalla. No sé, bro. A lo mejor porque... Ay, ¿qué pasa? Insectos, bichos. Langostas, ¿eh? Son chicatanas. Es época de lluvia. Son chicatanas. Ah, pero... Pero es que todo me atraviesa las manos. ¿Qué maña tiene que este juego? ¿Este juego? El que crea este juego tiene fetiche con las manos, ¿eh? No destripo un hombre desde hace mucho. Un poco turbio, ¿eh? Vivo. Hombre, yo también hace mucho que no destripo una mujer. Bueno, desde hace nunca. Ya me salvé, ¿no? No creo que se evite de ahí. Mira, de milagro. De milagro lo logré al primer año. 9 de junio de 1958. Había sido mi primer día trabajando en el castillo. Qué sorpresa me llevé a ver el lugar. Está gobernado por mujeres. Nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos. Que no mordían, ¿no? Lo decían de una forma un tanto peculiar. 23 de junio de 1958. Han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo. Y estoy un poco, un poco así, mira. Un poco asustado. Asustada. Una de las sirvientas, Adela, cometió un error. Y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo. Oigo aullidos por la noche. Son los hombres, ¿lo? Como si... ¿Pulularan? ¿Qué es eso? ¿Pulularan? Fantasmas por los castillos. Quiero irme a casa ya. 9 de julio de 1958. No sé qué debo hacer. Las señoritas se quejaban del calor durante la cena. Así que abrir la ventana. ¡Solo un poco! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala de inmediato! Me gritaron al unísono. Me temo que van a llevarme al sótano. Y nunca más sabrán de mí. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Bueno. Si están verdes, sí te... Si están verdes, sí te la mueren. Matarra, mira. Algo me decía que me tenía que agachar ahí. Literal. Es como... Tuve un presentimiento. Agáchate. Ay, no me la creo. Claro, vamos a ir a cenar con la madre. Porque ahí la estamos viendo. Hola, Fabio Quintero. Hola, 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 bro. Hola. Ahí se fue. Hola. Yo venía a cenar contigo. Hay mesa romántica y se va. Bueno. Es normal, ¿no? Fabio Quintero, gracias por la compartida y por el like. Muchas gracias. Pues nada. Pues nada. Continuamos a ver. Sí, ya se fue por ahí. Lo normal en un juego de terror es que yo la siga. Pero no. Paso. Voy a ver. Uh, mirá una cajita. Gracias. Y esto, que esto parece puzzle, ¿eh? Por todas partes. Me da miedo entrar. Hola. ¿Cuánto es 12 más 1 para una tarea? Es que soy streamer y los streamers no saben matemáticas. Sorry. Sorry. A chat, si alguien se la sabe. Este. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 12 más 1, chat. Ayúdenme a no quedar como un tonto. ¿Qué internet me dijiste que tenías? El easy. El easy. Se ve feo. ¿Por qué? Se ve feo. No me digan eso, ¿eh? Voy a tener que ir a revisar a ver si no se ve feo. Hago así porque la cámara está en mi monitor y... Se ve feo, neta. Espérame, espérame, pidos. ¿Se ve feo? Pausa comercial. No me digan que se ve feo. No, se ve bien, se ve bien, se ve. Se ve bien, se ve bien, se ve bien. Se ve bien. Es que me da, me da ansiedad. Él se ve mal, se ve mal. Empuja las lámparas, prende las antochas. No, 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 no. Vale, vale. Es que a mí me da ansiedad. Porque luego no sé si se ve... Uy, aquí hay algo, ¿eh? Munición de pistola. ¿Cuánto munición tenemos? 61 de pistola. Mmm, axila. No le hagas caso a los trolls. No, 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 no fue troll. Nada más me preguntó que qué internet tenía. Tengo el Easy, el más básico, de hecho. Pero como... El de 10 megabytes. Pero como llevo... Creo que llevo como 5 o 6 años con el servicio. Me regalaron 10 megas más. Entonces tengo 20. Y aparte domicilié mi pago. Entonces tengo 30. 30 megabytes de descarga y 3 de subida. Que lo que es una basura. Pero... ¿Cómo lo empujo? Ah, sí, literal. Es una basura, ¿eh? Para hacer esto. O sea, 30 megabytes es una basura, ¿eh? Poco se habla. Pero compra Infinitum. Fibra óptica, sí. El Infinitum. Yo no soy fan de Infinitum. Es una basura. Pero... El fibra óptica de Infinitum es otra cosa. Ese sí, ese sí, ya... Podría balancearlo con fuerza. Sí, ese intento, pero no le echas ganas. ¡Uah! Ahí está. Ay, me regreso, ¿eh? Porque pasan cosas turbias. ¡Hala! Sí, el Infinitum con fibra óptica ya es otra cosa, ¿eh? ¡Ay, no! Esto lo vi en Facebook, ¿eh? Esto lo vi en Facebook. Vi un corto de un teletubi. Persuciendo a Ethan. Obviamente con mods. Pero esto lo vi en Facebook. Donde vive no hay. ¿Donde yo vivo? ¿O sí, no? Yo tengo ese y voy como el Francesco Virgolini. ¡Ojo! Como la máquina más veloz de Tote y tal. ¡Hala! Oye, esto no se ve bonito, ¿eh? O sea, imagínate que te cuelgan aquí. ¡Oh, la verdad! Está cubierto de sangre seca. O sea, ¿agarran? Espérate, pidos. ¿Agarran? ¿Y me ponen eso aquí? ¡Oyeme, no, eh! ¡Oyeme, no, eh! No, por favor. Yo tengo infinito y no jale tal... Esa cosa. Vos veis que ese no debe ser el de fibra óptica. Miguel Cruz. Gracias por el like. O sea, imagínate que me pongan ese... Esa cosa, esa cosa. Ojito con el juego sexual, ¿eh? Ojito, cuidado. Ayúdame, hermano. Lo lamento, bro. Consíguete la tuya. Aquí, sálvate, o... Acabó... Para crasear... Para crasearte, papu. Sí, 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 sí. Sí, sí. Para castrarte totalmente, ¿eh? Literal, ¿eh? Un saco. Dejémoslo como es un saco de ahí. ¡Tengo miedo! Estoy escuchando cosas, ¿eh? Estoy escuchando gente, ¿qué hace? Ayúdenme. ¿Esto suena? No sé, Edu. Edu me mandó un mensaje por disco para ver si sonaba. Y sí, chavito, ¿eh? Trozos de metal, vale. Para luego servirán. Sí suena. Que me ponga en no molestar, dice. No, no es cierto, no es cierto. Lo importante era mi grupo de Discord. Ya está. Pero, ¿quién gime? ¿Quién gime? ¿Quién gime? Ese papu. Ay, ay. Ay, pero ¿qué trae? ¿Qué trae una espada? Pero es que yo así no juego. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Sé que me salte... Aquí como se bloqueaba. Se bloqueaba con espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Momento... Sé que me salte varias cajas, pero... ¿Ya vienes tú otra vez? ¡Órale! ¡Ay! ¡Ay, no hay salida! No, espérate, 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 señora. Espérate, señora. Señor, 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 señor. Siéntese. No me venga aquí a contar sus fantasías sexuales, por favor. Soy un hombre casado, soy un hombre casado. Soy un hombre casado, soy un hombre casado, soy un hombre casado, por favor. Más respeto, más respeto a mi persona. ¡Ay, ay, ay! ¿Que le haga llamada de discorriso? ¡Ojo, los espalazos! Es lo que veo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Oh, la luz! ¡Ah, la ventana! ¡Claro, claro, la ventana! Se va a enojar, ¿eh? Ahora sí se cabrió. Espérate, 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 espérate. Señor, señor, señor. Cálmese, cálmese. A ver, ¿puedes atravesar por acá? ¡Wow! ¡Épale, épale! Que brinca la daña, ¿eh? No, no entiendo lo que tengo que hacer. Claro, claro, rompé la ventana, ¿no? Pero espérate. Con la mina, con la mina. Ah, con la mina, claro, 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 claro. No pasa nada. Necesitaba un respiro. Señor, 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 señor. Pensé que este era mi patio. No entiendes, está acá, está acá de madera. Está acá, está acá de madera. ¿Cómo sacaba la mina? No me acuerdo, ¿cómo es mi inventario? Era con el 4, ¿no? ¡No la tengo! Se me va a aventar. Pero, ¿qué tengo que hacer? No, imagínate yo de ti, contigo. Yo también estoy cansado. No entiendo para dónde tengo que ir, ¿eh? Pues yo me piro. Me piro, vampiro. ¿Comporta? Tú. Pero señor, no me la quiero. No hay para dónde escapar, ¿eh? Karen, espirosa grasa por el aire. Sí le hago daño, si le pego. Es que dijo, mis balas no me pego. No, no, espérate, espérate. Me va a matar ya. Espérate, espérate. No veo nada con esta cosa, ¿eh? Ah, sí tenía que pegarle. Media hora pensando, ¿qué pasa? Mi profe está regañando a mis compañeros por no poner atención a la clase. Y se saca con su compañero, Eduardo. No, ojo, me dieron un... Eso lo vendo al duque, ¿eh? Me da. Hola, TKM. Hola, hola, hola. Menstruación. No me van a creer, pero a mí me pasa exactamente lo mismo que Edwe. Yo me la paso jugando en mis clases y dicen... Se van como su compañero. Bueno, no le dicen eso, ¿no? Pero mis profes creen que siempre estoy al... Siempre estoy al tiro. ¡Ojo! Sangre, Virgen. Sangre de Virgen. Tenemos sangre de Virgen, ¿eh? ¿Para qué la quiero? No sé. No me la voy a tomar. A no ser... A ver aquí. Coger chatarra. Nice. Todo bien, todo bien. Gansúa. Me está entrando un calor que estoy a punto de ir a prender el... Es que es a... Estoy a punto de ir a prender el ventilador. ¿Por qué no tienes deditos? Porque los vatos de aquí están enfermos y me los mocharon. ¿Saben como su compañero iba en el stream de Yoha en clases? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Este me pareció ver también un clip en Facebook o algo así. Bueno, ya matamos a una de las hermanas. Facilito el tutorial. ¿Cuántas balas me quedan? Es que no veo porque ahí está mi cámara. Pero bueno. Ah, están de este lado. Soy tonto. No me de cuarentena. Bueno, tenemos buenas balas. Vamos con el Duque. Vamos a venderle... ...el trasero de la hermana que acabamos de matar. A cada rato los asaguean así. O aquí se pone esta cosa. Sangre y billinis. No, no, no. No, no, ¿verdad? ¿Dónde estaba el Duque? Estaba en esta habitación, ¿no? ¿Duque? Eh, Duque. Cuanto tiempo. ¡Ojo! Vale, vale. Compró mercancía nueva, ¿eh? A ver qué tiene, qué tiene. Vamos a venderle esta cosa. ¡Ala! Cinco mil pavos por... ...por monedero. Por esta cosa que le sacamos de la cola. Y bye. Ya la mataste. Ya no vi. Sí, ya la maté. Ya la maté, ya la maté. Que no es Ibai. No, no la falta de respeto. A no ser... Eh, no, no. No es como que Ibai nos vaya a ver, ¿verdad? A ver, ¿qué compraste? Yo sigo viendo lo mismo, ¿eh? El Duque mejora tus armas. ¿Yo veo lo mismo, Duque? ¿Me estás timando? ¿Me está timando el Duque? ¿O puedo mejorar mis armas? Ah, puedo mejorarla, sí. A nivel 2. Mejoramos la escopeta. No la hemos usado, pero... La escopeta es lo mejor del juego. Una simple modificación como esta no debería de... Lo mismo, pero más barato. ¡Ya no me alcanza! ¡Ala! ¿Cuánto costó la mejora? Abastecerse es la prioridad... Que le saque a Clevis, te lo pase. Este... Ok. ¿Arriba fue donde nos cargamos a esta morra, no? A la hermana. Oigan, ¿qué pasó con mi mina? Yo tenía una mina. ¿Qué pasó con la mina? ¿La usé en algún momento? Y no me di cuenta. No idea. Aquí ya había venido, ¿no? Es aquí donde me habían colgado, más o menos... Ahí me habían colgado. No, ahí no me habían... Bueno, aquí me habían colgado, creo. ¿Te la fumaste? Sí, la mina me la fumé. Es que... No sé, se desapareció literalmente del bolsillo. Pero bueno, no me voy a quejar. Pues por arriba. Por allá abajo ya fuimos. No me suena. Mira, aquí hay otra cosa para romper. No le hice a confirmar la compra. No, pero ya tenía una... Al inicio del strip yo tenía una... Una mina. Interactuar. No tengo nada. No creo que la sangre de virgen que pa' ahí. No creo, no creo. Bueno, pues nada. A ver, por acá. Sí suena, sí, sí suena, sí suena. Interactuar. ¿Qué es esto? Hola, Lemmy con... Perdón, comprar la Demi, ¿no? Añade piezas desde tu inventario. No tengo la pistola Lemmy. Ah, sí la tengo. Oh, la puedo combinar. Hola. ¿Y ya está? Ya está más potente, ¿no? No sé qué hace, pero ya está más potente. Sí suena por dos. Aquí fue donde nos cargamos esta morra. Aquí ya me imagino que no tengo que regresar. Entonces, ¿pa' dónde? ¿Pa' dónde dían tres es? ¿Pa' dónde dían tres es? Aquí venimos. Aquí ya no hay nada. Voy a aplicar la de... La que aplico cuando... Cuando hay laberintos. Literalmente ir por solo por toda la izquierda y ya. En algún momento tendré que llegar a un punto... A un punto bueno. A ver acá. Ah, claro. El elevador sigue sin funcionar. Mi profe acaba de perder media clase regañando a gente. Lo típico. También pierden clase. Sin real... Sin real. Abel Amusquerre. Gracias por el like. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí no se puede pasar. No, no. Nos encerraron. Nos encerraron. Para bajito. Para bajito. Para bajito. Trescientos pesitos. Abel Hernández de la Cruz. Muchas gracias por el like. O sea, esta cosa la tenemos que resolver. Pero no tengo ni idea de dónde se resuelva. Y por aquí no puedo salir. Hace rato se activó la cinemática. Por aquí hemos ido. Ya estoy dando vueltas en círculo, eh. Por aquí llegamos. Ya te cortaron la mano. Ya me la cortaron. Me la rebanaron. Bueno. La mano entera o los dedos. Porque dedos ya me rebanaron. Por aquí no hemos ido. No, no me suena. ¿O sí? Sí, aquí venimos. Es que nada más estoy dando vueltas en círculos. Pues no sé para dónde ir. Me hace falta una llave. De eso estoy seguro. Yo he hecho un stream en clases. El micrófono de clase. Que me prenda. No, el otro día me pasó que... ¿Es que acá te metes a zoom? Se activa la mano o no. La mano no me la cortó. La terana no. Aquí. ¿Sangre de virgins? Oh, sí, va acá. Nice. ¿Sangre de virgen? Gracias. Pólvora. Uh, aquí va a estar una llave, ¿no? Ya, sí. Llave del patio. Ya decía yo que me hacía falta algo. Porque ya no había nada que hacer. Ahora voy a salir. Y como ya tengo la llave. Van a salir 20 monstruos. Lo típico, lo típico. Y no me van a dejar salir. Esas cosas no sé qué hacer con ellas, ¿eh? En el futuro se vemos. Ah, no, pero esa no es la llave del patio. La del patio está... Creo que arriba, ¿no? Abajo de las escaleras. Ah, esa, esa que tenemos enfrente. ¡No! No, gracias. Ya comí. Ya comí, gracias. Ay, me ahogó. Era más que obvio, ¿eh? Pero morra, deja de seguirme. Ay. 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 La verdad, sí, ¿eh? O sea... Siendo humilde, estoy muy rico, ¿eh? Pero... Hasta se rió la bruja. Sí, sí, sí. Se rió. Ay, es para el otro lado, baboso. Pero déjame pasar, ¿no? Porfa. No hay ventanas para quebrármela, ¿eh? Aquí desaparece la morra, ¿no? Oh, sí, desapareció. Karen Espinosa agradece por la compartida. Esa morra nomás llega, me muerde, me dice que estoy sabroso y se va. Yo qué rico, sí, sí. A ver. Mentira, mentira. No estaba mintiendo, ¿eh? Pero... Pero qué falta de respeto, ¿eh? Digo lo mismo. Falta de respeto que llegue y me muerda, ¿no? O sea, foto familiar. No creo que la foto familiar sirva ahí. Necesito una especie de llave maestra porque me imagino que en todos lados va a ser lo mismo. Así que... Tu juego me hace miedo. Porque es de terror. Es de terrorcito. Es de terrorcito, sí. Se supone que tiene que dar miedo. De momento, ningún susto fuerte, ¿eh? De todos los juegos que he jugado en stream. Los que más sustos... El único que me ha hecho gritar así bien... Bien rico. ¿Cuál fue? Fue el Outlast. Me sacó un grito así bien sabroso. Y el Resident Evil 7 también. Creo que hay un clip que alguien grabó. Pero no, 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 no sé. No, no, no he visto los clips. Mira ahí va la maldad de esta morra. Primero que nada, buenas tardes. Efectivamente. Primero que nada, buenas tardes. Se presenta. Viene a mí y dice... Oye, ¿me dejas darte una mordida? Independientemente de que yo le diga si sí o si no. Me tiene que preguntar primero, ¿no? Pero viendo a la madre vampira no se puede asustar. Buenas mañanas. Buenas mañanas. Te invito a... ¿Qué le has hecho a mi hija? Bueno, a una me la cargué. A otra me mordió y... Pues normal que yo me defienda, ¿no? No tengo llave, no tengo llave. Uy, me prescube algo por aquí. Ah, sí, mira. El mapa. Ya decía yo que me había visto algo que se iluminó. ¡Sangre de virgen! 269 días siguiendo al jojo. Es verdad que ya casi... Me voy a bañar, ¿eh? No es ustedes, pero yo me meto una duchita aquí. ¡Fresco! ¡Fresco! Seguimos, a ver... Aquí hay que hacer algo, ¿eh? Interactuar. Pero, bueno, me dejaba interactuar y ya no... ¡Épale! Como que me deja y no me deja, ¿eh? Ahora, ¿qué pasó? A ver, caí. El puzzle sí es un puzzle, pero... Pero... No me deja interactuar, ¿eh? A ver... ¡Pero morra! Tengo que verte la cabeza a lo mejor. No, no, no. ¿Me sale la opción? Ahí está. Girar estatua. ¿Qué tengo que hacer? Déjame lo analizo. Por detrás de la estatua. Así es verdad. No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Algo... ¿No hay algo que indique qué hacer? Casi siempre hay, pero parece que en esta ocasión no. A ver, vamos a poner a... A todos viendo al centro. No, es que no vean al centro. Es un patrón, sí, es un patrón. A ver, a ver. Creo que puedo entender. Tengo una idea, por lo menos. No, no. Pensé que ya le había dado cancelar. Cancelar. Listo. Y ahora... No funciona, ¿eh? Dije, pues, ¿qué está morra? Estoy viendo esta. La cosecha al caballo. Del caballo a la tipa. Y la tipa a la bruja. Ah, amigo mío. O sea, la cosecha al caballo. La cosecha es esta, ¿no? El caballo... Del caballo a la tipa y de la tipa a la bruja. Ah, ok. Entiendo, entiendo, entiendo. Ah, era lo que... Era más o menos... Era parecido. Nada más que era al revés. Sí, entiendo, 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 entiendo. Era al revés. Literalmente lo hice al revés. Tarda en cancelar, ¿eh? Le doy cancelar y se tarda medio año cancelando. Es el ciclo... Es el ciclo de... De la vendimia. Hola. ¿Y aquí qué brinco? ¿Para que se caiga o qué? Ay, 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 ay. Hola. Hola. Yo solo vengo a cobrar. Soy el de Coppel. Vengo repitiendo lo medio año. Soy el de Coppel. Solo vengo a cobrar unos adeudos. Sacaron una pantalla... De... Uy, el coleccionable. No le voy a disparar. Vale. ¿Eh, vi algo acá? No, no, no vi nada. No me gusta meterme aquí, ¿eh? No se ve muy sano que digamos. Voy con escopeta, hermano. Aquí huele... Huele a... Huele a VIH-cida, ¿eh? O huele... Huele a cosas muy feas. Chatarra. ¿No hay paso o sí? Está por acá. Voy a pasar por ahí. Hola, cobrador de Coppel. Aquí llevo su multa de hace 70 años. Sí, sí. Hola. Hola. Dinerito. Sí, da risa. Sí, da risa. Sí, da risa. Sí, da risa. ¿Pero qué es esto? A ver. ¡Ay, ay, ay! Me espanté porque el item se puso... Se enojó, ¿eh? Mira, si esto está para bloquear... Yoje del... Yoje del futuro en 5 minutos... Vas a estar regresando, corriendo, empujando esto... Para que el que viene por allá... No te mate. Guarda nota, ¿eh? Nota mental. ¿Cuántas balas? 37. ¿Estás vivo? Ah, sí está vivo. Mucha, mucha, mucha bala, ¿eh? Ay, me salió uno en la cola. No, no, no. Si me sale... ¡Para la cuchillazos! Pelea a muerte con cuchillos. ¡Ay, la fallaste! ¿Cuánto aguantan con cuchillo? Con pistola no aguantan tanto, ¿eh? Ya se murió. ¿Cuánto a que muere? No, 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 no va a morir. O no sé. Hola, hola, hola. Bueno, aquí se ve que va a salir algo, ¿eh? ¡Como lo sabía! ¿Cómo es con un... ¿Vas a jugar a este tipo de juegos? Ya te la sabes, ya te la sabes. ¿Un de la muerte con cuchillos? Sí, sí, sí. Es que ya me la olía, ¿eh? Es que se huele a pesta. Ay, eso que yo no tengo sentido del olfato, ¿eh? Pero es que apestaba. ¿Por qué tanto bicho, eh? ¿Por qué tanto bicho? O sea, literalmente estos datos... Lo único que están haciendo es dejarme sin balas... ...para el verdadero boss final, ¿eh? Pero que son tres. ¡Ay, te levantas de un escopetazo! ¿En serio? ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? ¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes? O sea, ¿quién se levanta de un escopetazo? Apesta a Maradona. Puede ser balas, ¿eh? ¿Fuera de broma? Ya me gasté bastantes acá. ¡Tengo 12! Ya, 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 ya. Ya tenemos 42 de nuevo. A llorar a la llorería. Voy a regresar corriendo... ...porque me va a salir un monstruo bien feo. ¡Ay, no, no! Me quiero dar un abrazo, ¿eh? Sana distancia. Sana distancia, por favor. Ya está, muerto. O sea, por matar personas me dan 480 euros. Bueno, lane se llama, ¿no? Con que te cargues unas... ¿Qué serán? ¿30 personas? No, unas 50 personas. Ya tienes como una PC Gamer. Así, bien bastarda, ¿eh? Hola. Esto me recuerda a lo último. ¡Ay, un teléfono! ¡Ah! Pero bríncale ahí tanto. Te la pasas caminando. ¡Uh! Ojito a la... ¿Esta cómo se llama? ¿Demetrius? ¿La morra? ¿Cómo no me vas a ver de ahí? Contesta, hija. Contesta. Por favor. La bruja. Sí, la bruja. ¿Cómo se llama? ¿Demetrius se llama? Vamos a contestar. Ah, ya va a contestar. Pero si me está viendo por el espejo, casi. Madre Miranda, siento informarte de que Ethan Winters es capaz del imbécil de Heisman. ¿Cuál Heisman era Magneto? Porque está en mi castillo. Y he resultado ser demasiado para mis hijas. Cuando lo encuentre. Estoy aquí afuera. Hola. No, madre Miranda. Sí, claro. Comprendo la importancia de la ceremonia. ¿Me están buscando a él? ¡Me están buscando! Parece que van a hacer una ceremonia. ¡Hola, hola! ¡Por infierno con la ceremonia! ¡Ojo! ¡Ese hombre pagará por lo que ha hecho! La ceremonia, estoy seguro que tiene algo que ver con mi hija. Mi hija, la Rose. Segurísimo. Pero seguro que vamos. Te lo firmo. Necesito la típica... Necesito la típica llave de... De la flor, digámosle así, ¿no? ¡Prepárate! ¡Ojo! ¡Eso es una advertencia! ¡Eso ha sido una advertencia, señor Matías! Digo, Matías. Ah, sí, sí, Matías. A ver. ¡Oh! Está cerrado por dentro. Momento de quedar segundo lugar en Fortnite y morir por caída. No me la creo. ¿No, caray? ¡Oh! Recibimos la llamada de Madre Miranda para decidir el destino del padre de la niña. O sea, sé yo. Solo pensar que somos familia hace que me estremezca. ¿Cómo es posible que se considere hermana a esos engendros? Especialmente de Heisenberg. Ese cretino no ha aprendido modales ni una de las... Ni aunque se le enseñara a base de bofetadas. Lo hubiera cortado en pedazos de no ser por madre de Miranda. ¿Por qué? ¿Por qué me trata como si fuera igual de ellos? Me dio este castillo unas hijas obedientes, la vida eterna. ¿No es cierto? Es que no soy su favorita. Es que no soy especial. Necesito beber algo. Sangre de virgen. Nunca se han preguntado por qué la sangre de virgen es tan cotizada. Porque... ¡Ojo! Rose. ¿Dónde estás? ¡Mi niña! ¿Y aquí por dónde salgo? ¿O no es por acá? Pero dice cerrada por el otro lado. Le doy... Vámonos por acá. Que por aquí no... No hay más, ¿eh? No hay más. Mmm... Que estudiaste... ¡Uh! Que estudiaste comunicaciones. Comunicaciones. No sé por dónde salirme, ¿eh? ¡Ah! Amigo mío. Llave Dimetru... Acá está. Llave Dimetruescu. Casa abierta. ¡Oh, Dios! Ahí está. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí. Si me hubieras... Si me hubieras dicho antes, ni me vengo. Martín, tu egoísta desgraciado. Vienes a mi casa. Toqueteas con tus sucias manos a mis hijas. Creo que fue al revés, ¿eh? Ahora encima intentas romparme. Creo que fue al revés. ¿Cómo te atreves? Hola, la que me sumió literalmente en el piso, ¿eh? Descansa mientras puedas. Porque te encontraré. ¡Y te mataré! Hombre, no me estoy escondiendo. Ven, ven, baja, baja. ¡Baja! Adelante, aquí estoy. Pero baja... ¡Au! Adelante, aquí estoy. ¡Ojo, Ethan! Es que nos parecemos, ¿eh? Ese Ethan, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Ve esto protagonista! Yo nomás me vine por aquí. Ni fui a revisar los otros lados. Pero bueno. ¡Que venga, que venga! A ver si mucho. A ver. Yo tengo respawn. Ella no, ¿eh? Ella se muere y pa' lobby. Acá. Ahorita vas a querer que no baje. ¡Ojo! La bruja cuando te mate. Pensé, no, me espanté. No, me espanté. No, que muy lío. Sí, ¿eh? Ahorita vamos a ver. ¡Que se venga el 1v1! Mano, ojo. Menos mano. Eso es cinemática. Eso no lo puedo evitar. ¡Ay! ¡Ajá, su risa! ¡Ojo! Otra vez me quitaron la mano. No importa. Ya la perdieron en Resident Evil 7. La mano va y viene. ¡Oh! No tengo balas. ¡Claro! ¡Claro! Ahora, ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. ¡A la madre! Tengo la derecha, ¿no? Agarra mi mano. Mano cortada. Espérame, espérame, doña. Doñita. Pérese, doñita. Pérese. Pérese hay que ser amigos. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. En las buenas y en las malas. Vámonos. Recógelas. No la olvides. No, no me llevo mi manita. Ya ve, ya ve, ya ve. Pero no me pides que me la... Y métela ya. Me voy a curar, ¿eh? Procedo a hacer la curación. Ah, abrazo inutilizado, claro. Máscara de la tristeza. Ok, esta cosa se pone en la sala, ¿eh? Y en ese momento Madara le dijo a Minato. Si me abrazas termina la guerra. Cura la mano. Ojo, ahorita vemos. Cristiana, pasa. Gracias por el like, se agradece mucho. Ahí está. Ya se cura solita. Pégatela, pégatela. Con... Con la loca queda. Pero es que... Esto es mejor que el paracetamol. Por favor, México importa esta medicina. Por favor. Por favor, con esta medicina somos primer mundo en dos segundos. Por favor. Por favor, te lo pido. Mira. Como si... Fresco, mi pana. Dije, que venga la... Que venga, que venga. Es que esa medicina... El paracetamol es hermoso, ¿eh? Y ya. Ay. ¿Pero dónde está? No me alces la mano, ¿eh? Órale. Ajá, what the fuck. Se la pegó. Sí, sí, sí. Es que es la mejor medicina del mundo. Ay, ay. Hay que inventar la laneta. La meto así, ¿eh? Mira. Hasta la ropa se le pegó. Es que... Es que... Uf. Uf. Flipas, ¿eh? Pegamento industrial con la loca. Nada. Aquí va a salir la hija, ¿eh? A la que no hemos matado. A la que andaba por acá. Estoy segurísimo de que va a salir la morra. O no. Vamos con el... El bodoque, ¿eh? El bodoque. El... ¿Cómo se llama? Ah, el duque. El bodoque. Ahí está. Ya tenemos una máscara. Encuentra las cuatro máscaras. Hombre, va a estar complicado, ¿eh? Acá está el duque, ¿no? ¿Qué onda, señor duque? Es un placer ver que está bien. ¿Qué tal va todo? Pues más o menos, ¿eh? Un rostro de luz. Ni es... Siento mucho oír eso, la verdad. Ahí va la hija que te dijo, viejo, ¿sabes? ¿Sí? ¿Cómo podrás seguir su rastro una vez salga de este castillo? Tiene todo lo que necesita para el viaje. ¡Ay, un momento, Ibai! Medicina, ¿no? A lo mejor medicina... ¿Tengo dos medicinas? ¿Tienes? Ok. Pues más o menos, ¿eh? Más o menos. No diría que voy sobrado. Dice este vato que ya tiene más cosas. A ver. A ver, ¿qué le podemos comprar? Una caja de herramientas. Espacio adicional. ¡Ah! Amigo mío. No lo necesito de momento. No está mal. ¡Ya no vendes medicinas! ¿Tos pa... ¿Tos pa qué estás aquí? ¿Qué es esto? Diagrama de minas. ¿Para crear minas, no? Diagrama de munición de francotirador y diagrama de escopeta. Esta me interesa, ¿eh? Me interesa mucho esta escopeta. Me interesa muchísimo. Esta la dan gratis. Ahí dice gratis. Yo... Pues yo me las llevo, ¿eh? Ahí dice gratis. Me voy a llevar unas 10. Gracias a usted, señor. Y ya... Vamos a ver. Podemos venderle... Ah, no, no. No matamos a nadie. ¡Oh! Modificar arma. ¿Podemos modificar la pistolita? Podemos modificar la pistolita, ya. Cuesta 6 mil. Cadencia, 3 mil. Recarga. A ver, la recarga la va a mejorar. ¿Por qué no? Vida sola hay una y a lo mejor ni salgo del castillo grimo. Así que... Bueno. Aquí no se puede salir hasta que active las 4 máscaras. Que no tengo ni idea de cómo voy a activar las 4 máscaras. Porque me hacen falta 3 y no tengo ni idea de por dónde ir. Pero bueno, no pasa nada. ¿Verdad? Yo hice una fábrica de cascos. Ojo. ¿A poco sí? Me suena que... Ay, pero... Pero FPS. Tranquilas, FPS. No voy a pasar porque me da igual, ¿eh? Sí, de hecho... De hecho, estos cascos son de... Son de Yohé. Sí. Claro que sí. Esa morra la tengo que matar, ¿eh? Sí, lo acabo de investigar en Google. Pero es que... ¿Apesto o por qué... O por qué traigo tanto... Tanto sacudo? Pero morra... A esta morra la tengo que matar. Que alguien me diga, por favor. Es que no le hago nada. No, no. A esta morra no la tengo que matar, ¿eh? Cascos de motociclistas. Es que también... También hacemos estos cascos. También. También. Al servicio. Pero ¿qué son esos sonidos, señora? Señora, por favor. Muy lacrío. Ya no sé si quieren... ¿Qué? ¿Llegó la jefa? Ah, sí, llegó la jefa. A las hijas necesitan mucho aire. Sí, sí. Necesitan ventanas. No, no, no. No me encierré. No, espérate, señora. Señora, 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 señora. Tranquila. Tranquila. Córtese las uñas, por favor. Opcional. Pero es un buen... No me la creo. Hombre, un poquito te podría doler. Un poquito te podría doler, la verdad. ¡Déjame pasar! Señora, por favor. No me la creo. Un mentecato como tú. No me la creo. Alicia Mercado, gracias por el like. Muchas gracias. Pero es que me dio encerrada la doña. Ay, gracias. Ya me puedo salir. ¡Abrás! Las hijas necesitan mucho aire. Ahí. Es una pista. ¡Sóplale, pues! Le voy a soplar, ¿eh? Por lo momento no es completazo. Que soplida, ni qué nada. No sé por dónde voy, ¿eh? El elevador sigue sin funcionar. Hola, 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 Alicia. ¿Cómo estás? Aquí andamos con el Resident Evil 8. A ver, es que a la otra hija la matamos en las ventanas. Pero esa morra no está cerca de ventanas. O no, que yo haya visto. Regresamos al mismo sitio. No me la puedo creer. Y va a estar otra vez la morra aquí. Que su apetito y que no sé qué. Que estoy sabroso, va a decir. Sí, pero... Hombre, yo quiero jugar contigo, pero si tú no te... No, o sea... Condición, por favor. Alicia, gracias por el follow. Muchas gracias. Si quieres podemos pelear afuera. Afuera yo jalo a pelear contigo. Pero ahora tú, ¿por qué? ¿A ti quién te habló? O sea, me estoy peleando con las meras buenas y me sale este... Este vatón. Hoy rompí esta... Según yo hubiera roto esta... No, no se rompió. Tengo muchas dudas y pocas respuestas, ¿eh? Necesito, necesito... No sé cómo matar a esa morra, ¿eh? Y aquí, ¿por qué hay otra vez un montón de bichos? Ya habíamos limpiado esta zona, ¿no? Ok, cariño. Aquí es donde matamos a la morra. Que se venga aquí a pelear. Ah, sí, sí. Jalo. Tengo que regresarme por acá, a lo mejor. No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta, la verdad. En el patio creo que hay una puerta. A ver, ¿vamos al patio? Porque... Ahora sí que no tengo idea de dónde ir, ¿eh? Si hay bichos allá abajo... Me da, me da... Diría que tengo que ir por ahí, porque... Normalmente por donde hay bichos... Bueno, aquí también hay bichos, así que me sirve. ¿Muerto? ¿Está bien? ¿Cráneo de cristal? Me da la pena empezar a dar dinerito, ¿eh? ¿Más bichos? Tengo cinco balas, ¿eh? Necesitaba comprarle más al... 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 Al Ibai. Al señor Duque. Pelea a muerte con cuchillos, da igual, ¿eh? Da igual. ¡Ay, que viene la madre, no! Yo así no jalo, ¿eh? Yo así no juego, yo así no juego, yo así no juego, yo así no juego. Pero señora, estoy peleándome con su otro chamaco. Yo con la señora no juego. Ola, lo mato, creo. ¡Perece, doña, prece, doña, prece, doña! ¡Perece, doña, prece, doña! Esta llave, ¿no? Esta cosa, esta cosa, esta cosa. Interactora, 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 interactora. Espérese, espérese. La has abierto. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Curre! 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 Mucha risita a mí no me da, ¿eh? Pidos. Momento, momento a relajarme. ¡No tengo chatarra! ¡No me la creo! ¡No tengo chatarra! ¡Y no tengo balas! ¡Y no le compramos balas a... ¡Ay! ¡No le compramos balas a... ...al duque! Ahí se escuchaba algo, ¿eh? ¿Tengo ganzúa? Sí tengo ganzúa. Dime que tienes balas de pistola. A ver, dinero para comprarle balas tengo. Y luego estos vatos ya me... ¡Util pólvora! Munición de francotirador. ¿Y yo para qué quiero munición de francotirador? Pero agarra la, Ethan. Gracias. Hola, que se hizo cenizas. Se hizo cenizas el bicho. A ver, momento. No puedo hacer. Cero balas. No tengo chatarra. Pensé que me hace falta pólvora. No, pues vamos a cuchillo, ¿eh? A cuchillo hasta que encontremos de nuevo a... ...al duque. Hombre, podría ir por el duque, la verdad. A ver, esto... ¡Ay! Es al revés. Interactuar. Mucho texto, ¿eh? Mucho texto. Nombre científico ninguno. Tamaño 5 o 6 centímetros. Estructura similar a los moscardones de carne, aunque con diferentes diferencias en la cabeza. Son carnívoros y consumen carne con vigor. Para cazar a sus presas desprevenidas se reúnen usando feromonas y adoptan la apariencia de un ser humano. Alpiano, ¿vale? ¿Vale? Se producen cuando un cadou pone huevos en el anfitrión, pero las moscas no pueden reproducirse por sí solas. Son débiles ante fuertes descensos de temperatura. Ahí están las solas hijas, ¿eh? Eso se refiere a las hijas. Específicamente, si es un descenso inferior a los 10 centígrados, 50 Fahrenheit. En ese caso, su metabolismo se ralentiza y entra en un estado de sueño cri... Criptobiótico. Estamos hablando de algo similar a las criptobiosis de los tardigrados o de la polimer... Se entendió. Al piano, a ver al piano. El piano, ¿qué pasa con el piano? ¡A la bestia! ¿Y esto cómo lo toco? ¿Y esto cómo lo toco? ¿Cómo toco esto? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo toco esto? ¿Cómo toco esto? ¿Qué es esto? Yo no sé... A ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a tocar el piano? Yo no sé... Yo no sé... Yo no sé tocar el piano. Me hará faltar algo aquí, ¿no? ¿O se puede resolver así? No tengo ni idea, ¿eh? No, ¿eh? No, 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 no. Es que esto... Esto no lo entendemos todavía. Necesitamos respuestas. Continuamos. Necesitamos balas. Lo que más necesitamos, la verdad. ¿Esta ya es otra llave? Ah, no, es la misma. ¡Ay, no, no! Espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Sigue el punto naranja. No, no, no. Si el puntito naranja, yo lo pongo cuando toco. El punto naranja es la nota y debe seguir la partitura. Teclea y sale un punto naranja. A ver. Estaba en el segundo, ¿qué es como en el primero el piano? Ya me perdí. ¿Más texto? A ver. Interactuar. Primer día desde el inicio del tratamiento. Las tres chicas han dejado de moverse. Creo que están muertas. Un insecto salió de la boca de la mayor. Parece una mosca corriente. Dos días desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas. Al parecer están consumiendo su carne. Cuando abrí la ventana, algunas de las moscas cayeron fulminadas. Creo que el Belfry... Eso es lo que ya habíamos leído de las chamacas. Vamos a dejarlo así. Está abajo, ¿vale? Vamos por el piano. Teclea y sale un puntito naranja. Vamos a revisar. Ojo, 10 estrellas. Muchas gracias, güey. Pero deja un mensajito. Un mensajito, un mensajito. 10. 10. A ver. No entiendo, ¿eh? ¿La puedes mandar un saludo a mi prima? A tu tía. Sí, claro que sí. Un saludo para Débora. Un saludo para Débora. Tengo que ir siguiendo el puntito. No entiendo, ¿eh? No entiendo qué puntito tengo que ir siguiendo. O sea... Sigue la partitura. ¡Ah! O sea... Ahí, ¿no? ¡Hala! ¿Y ese por qué se fue para arriba? Ah, tengo que retroceder a lo mejor. Claro, claro. ¡Amigo mío! Qué pianistas que somos, ¿eh? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Una es la llave. Llave con insignia, ¿vale? Pero yo quiero llaves. ¿Me sirve? Llave, yo quiero llaves. Yo quiero balas, balas, balas. ¡No! Me gasté un lógicamente. Seré tonto. Apreté el botón equivocado. Me dolió, ¿eh? ¡Puga José! Gracias por el like. Puga, muchas gracias. ¡Chatorro! Pero solo es uno. Es dos. Ya es todo lo que tenía que venir a hacer a esta casa, ¿no? Parece ser. Mándole un saludo a mi hermana Marcela. Un saludo a tu hermana Marcela. Hola. Es un forestero asqueroso. Hombre, yo me baño, ¿eh? Yo me baño. No es para que me digas asqueroso. Más modales, señora. Por favor, respeto hacia mis personas. Tengo gente atrás, pero no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Esta casa es nueva, ¿no? O ya vimos todo acá. Pues es donde venimos, literal. ¡Uy! Munición de pistola. Agradecido con el de arriba. Pero el de más arriba. Con el todopoderoso se ha hecho mi socio, mi buen amigo. A ver. Necesito encontrar al duque urgente. ¡Ay, qué es esto! ¡Ah, por aquí me tiró la... ¡Ah, por aquí me tiró la cerra! Escucho pasos, ¿eh? Ahí viene. Viene la bichota. No, pero creo que aquí no hay nada, ¿no? O sea, literalmente... Solo es la casa de esta morra. ¡Uh, mira! Aquí hay ventanas, ¿eh? Pero tienes que decir alma. Es que es una nombre muy especial y le gusta que le digan completa. Ok, ok. No pasa nada. Marcela Gozo Alma. Un saludo para ti. Esa bala me salió y me salió así de... De puro reflejo, ¿eh? Ok, no pasa nada. Un saludo para Marcela Gozo Alma. Que esté bien. No pasa nada, no pasa nada. Comprendo la situación. Yo quiero encontrar la del duque. No, aquí no es. Déjame salir. ¿Dónde está la del duque? Está acá, ¿no? Es esta, es esta, es esta. Aquí es la del duque. Pero aquí me va a salir la hermana, ¿eh? Que no me salga la hermanita. También a mi hermano Camela Benito. Camela Benito. Un saludo, un saludo a Camela Benito. ¿Quiere que elija yo en su lugar? No, 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 no. Yo sé bien lo que quiero comprar. Balas. Uh, espérate, espérate, espérate. Aquí quedan gratis, ¿eh? La neta, procederé a llevarme unas... Unas diez gratis. No te voy a mentir. Y... Y más, ¿eh? 1.500... Ya nos quedamos sin dinero, ¿eh? Pero era necesario. Ay, me salí de... No, 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 no. Y a mi prima mierdecilla Ana. ¿Qué mierdecilla? Ana mierdecilla. ¿Qué pasó? A ver, conseguimos otra llave, ¿no? Hombre, me perdí ahí, platicando. Llave de insignia. ¿Esta llave dónde la hemos visto? No me suena de haberla visto. Se nos intentó. No quiero jugar contigo. Entiende, por favor. Qué pesada que eres, ¿eh? Eres muy pesada. El baile del troleo. El Edu viene fino, ¿eh? Sí, sí, sí. Viene finillo, el chavo. Estoy tratando de encontrar dónde he visto esa llave, pero es que no la he visto, ¿eh? No me suena de haberla visto. Nadie me habla por Messenger y justo ahorita me llega un mensaje por Messenger. Esa llave, ¿dónde la hemos visto? Esa llave. No me suena de ideas, chat. ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien sabe algo? Sí, son puertas con ese signo, sí, son puertas con ese signo, pero no me suena de haberlas visto en ningún lado. Por eso estoy buscando, ando rondando por la casa, pero... Esta. No, esta ya... Dimitres, Joaquín no ha entrado, ¿eh? Típico de las Géminis, ¿eh? Sí, sí, las Géminis. Máscara del placer. Nice. Ah, se cerró la puerta. Bueno, continúa el juego. Hola. Hola. ¿No puedo atravesar? Balas, gracias, gracias, gracias. Uy, casi. Granada de turbo, granada de turbo, ganzúa. ¡Ay, los FPS! ¡Ay, los FPS, eh! Cada que me muerde esta mora se me bajan los FPS. Entiendo. Entiendo. Tranquila, tranquila. Siguete riendo. Pero es que... No me la creo. Los FPS, ¿eh? Rip FPS. Era para el otro. No, está acá. Rip FPS, ¿eh? Rip FPS. Me van a matar. Me van a matar y los FPS están rips. Murieron los FPS. Cúrate, cúrate, por favor. Pared granada, pared granada. Vale, vale, vale. A ver, no te haga granada. Equipar. Pero es que los FPS, ¿eh? Están insufribles ahí. Nice, 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 nice. Y tú mis FPS, ¿eh? Tu cuerpo no me importa. Ay, ay, ay. Pero tranquila, mi niña. ¿Ya? Se acabó. Se acabó, sí. Ya quiero que te muera. ¿Cómo aguanta, eh? Ya, ya, ya. Adiós. Órale, para que se callen. Ja, ja, que eso... ¿Cómo, cómo? Ja, ja, que esto... Esto parece... Púnel, con esa chava. Púnel. ¿Qué es púnel? Púnel, 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 dices tú. Uf, pues ya estuvo, ¿eh? Y ahora me imagino que... Pues no. Se habrá abierto la puerta, ¿no? En teoría. Ay, ya... Ah, no. ¿Qué onda? Estamos enterrados. Ah. Trofeo de casa. ¿Será una máscara también? No creo. Nada creo. Por los FPS. Ah, sí. Los FPS es rip, eh. Rip FPS con esa morra. Jugarlo... A mi computadora se va a enojar, eh. Va a decir... ¿Por qué me juegas en altos? No, juégame en medios, por favor. Y yo le voy a decir... Oye, tranquila, nena. Relájate. Interactuar. No, nada. Rip. Rip cuarto y FPS. Sí, sí. Con el ciervo abres la puerta. Ah. Ah. No se puede usar tal cual. Vale. Cuando dice tal cual... Me está diciendo... Oye, no seas tonto. Examínalo. Quítale la madera. Siempre me equivoco. Quítale la madera. Y pon la máscara nada más. Literalmente me está diciendo desde el juego, eh. No seas tonto. Quítale la esta. Y ponle la madera. Literalmente lo que me está diciendo. Máscara del placer del animal. Ahí está. Hoy se pone al revés. Qué turbio. Hola. Va a venir la jefa bien, 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 bien enojada, eh. Mira, ahí viene. La escucho, eh. No dudo que venga atrás de mí. No me vi, no me vio, eh. Ay, yo acaralecido con el de arriba. No me vio, no me vio, no me vio. Hola. Que no me vea, eh. Voy a recargar la pistola. No sé si está recargada. No me la creo. Bueno, pues vamos, vamos de frente, vámonos de frente. Órale, vámonos, vámonos. Nos damos un besito si quieres. La escucho con mis oídos sordos y veo que mis ojos ciegos, sí, sí, sí. Milagros hace este juego. ¿Esta estatua está siendo del frutifantástico? Probablemente. Probablemente, pero no preste mucha atención, eh. Nice. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Nada pasó. Podemos ir con el señor de confianza, eh. El duque. Hola, duque. Bienvenido, Ethan. Vamos a vender, vamos a vender porque conseguimos cositas. Cráneo, vamos a vender dos cráneos. Sí, pues sí, pues sí. ¿Qué vamos a vender? Sí. Cristal. Torso, también lo vendemos. Cinco mil pesos por el torso, eh. Finito los torsos. Ganzúa, munición de pistola y esto no, no, no. ¿Y ahora con seis mil? Necesito. Ya no vendes recuperación, serás tonto. ¿Qué es esto? Espacio no necesito. Yo creo que vamos a ahorrar, eh. Porque lo mejor sería mejorar las armas. La pistola le vendría bien una mejora de potencia y lo voy a hacer porque me alcanza. Ya está. Ya, se supone que ahora pega mejor. Yo también espero volver, eh. Porque nunca se... ¡Hola! Más respeto, por favor. Más respeto, señora. Y ahora la típica pregunta de cuando avanzo. ¿Para dónde tengo que ir ahora? Esto parece un mecanismo, eh. Se debería de poder activar. Hola, Brad González. Hola, bro. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Espero que bien. Acá estamos jugando a Resident Evil. Gracias por tu me gusta, bro. Muchas gracias. Ayuda muchísimo. Espérame que estoy escapando de la señora. Ojo, 269 días siguiendo. Llegó. Llegó con potencia el señor, eh. Llegó así. Dijo, yo llevo 269 días. A ver quién. ¿Quién dice más? El elevador ya debería poder hacer algo con él, ¿no? Ojo, 269 días. Madre mía, batalla de titanes. Sí. Sí, sí, batalla de titanes, eh. Los mismos, sí, sí. Ojo, Martínez sube con 340. Mandó a callar. Mandó a callar la sube. Dijo, shh. Aquí yo mando, eh. Los mandó a sentar. 340, pero... Pero 340. Chale, me humilló. Ya casi el año. Pero sube su prima, ¿no? Vale. Me acabo de dar cuenta que quedan 5 días para que se haga un año de que creer la página. Turbio. Turbio. No, pero creo que, por ejemplo, Crisaldi. Crisaldi. Oh, pintalabios de Dimetrio. ¿Para qué? ¿Cómo se ve eso? Ah, acá está Crisaldi, mira. Crisaldi estuvo en el primer stream que hice, eh. El otro día estaba viendo el stream. Y sale ahí la alerta de follower. Yo vine cuando jugabas al Naruto. Ah, sí, sí, también. Ya tiene tiempo que jugar al Naruto. Pones así, literalmente, el follower. Con el... La exclamación. Ojito con Crisaldi. Yo creo que Crisaldi... Será... Si no el más sol. Si no el más viejo aquí. De los más viejos, eh. Porque Crisaldi literalmente está desde el primero. Llegué igual. Ojo. Ah, entonces en los mismos días. Vamos a matar a estos bichos. Dan... Nos dan... Nos dan monedas. ¿Ya te moriste? Sí. Yo estoy desde The Forest. Oh, The Forest. Qué serie, eh. El otro día estaba... Es que... Una cosa que no me gustó mucho y no he comentado. Es que Facebook ya baja los streams. O sea, los... ¿Me hablas de las sagradas escrituras? Yo estuve aquí con... No, no, no. Follaje no. Follower. Pero... Pero buena esa, eh. Este... The Forest fue una serie muy buena, eh. No, no, no. Tiene que ser follower. Guau. Copéalo así con W. Con W. Este, para que no... No te... Oye, aquí esta cosa tiene cara de que no hay una máscara acá. Oh, aquí se puede poner, eh. Aquí se puede poner algo. Todo. Yo sigo buscando por dónde están las... Ah, lo que decía. Que si no, nunca lo digo. Facebook ya va a tumbar streams. O sea, ya no se van a quedar guardados. O sea, mi primer stream caduca y lo borran. Y van borrando los videos así poco a poco. Eso apenas iba... No iba a corregir. Y me di cuenta del trolleo. Sí, sí. Follower. Este... Entonces mis streams van a ir muriendo poco a poco. Me duele, la verdad. Porque digo... Holy moly. Yo los recuerdo con mucho amor. Y... Y creo que me bajaron un video. Me bajaron el capítulo 1 de The Forest. O ya caducó y me lo borraron. Porque no lo encontré por ningún lado. Se está atrabando la cámara. Un momento. Ola, de hecho sí me salió el aviso de que... De que la cámara se está muriendo. One moment. 337 días, eh. Es que sabía que iba a llegar con energía poderosa, eh. Pero ¿por qué se conecta por Wi-Fi? No, quiero que se conecte por Wi-Fi. O sea, por Wi-Fi, literal... Yo la quiero conectar por... Por... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Por USB? Pero no quiere. No quiere. A ver, preferencias... No me sale, eh. Se conecta directamente por Wi-Fi. Por favor, por Bluetooth, mi niña. Vamos a cerrar esta ventana. Administrador de tareas. Venme un momento, eh. Porque si no se va a morir la cámara. O se puede... Es que como se conecta por Wi-Fi, pues se traba, ¿no? Porque... El Wi-Fi ya saben que... Inestable y X cosa, ¿no? Irium, webcam... A ver, a ver, a ver. Pero ¿por qué por Wi-Fi no me la creo? Bueno, ya. A ver. Díganme si se sigue trabando, eh. Ahí está. Ahí estoy. Se ve bien, ¿no? Se ve bien, ¿no? Es que si pongo Mova a la lechuga ya gano. Soy no sabe jugar Fortnite. Se ve no sabe... Ojo, soy que no sabe jugar Fortnite, dice. ¿Quieren que les enseñe mi setup, Wanda? Se los enseño, eh. Hacemos un corte comercial. Yojet activo. Yojet táctico. Les hago un corte comercial por mi setup. A ver, aguanten. Aprovechando. A ver, mira. Lo voy a desconectar porque de todos modos... Estaba por Wi-Fi. Mira, a ver. Ah, no. Espérate, sí estaba por USB. Ah, soy retrol. Bueno, Mova, sí, enséñalo. Wi-Fi, a ver. Pero es que se traba, se traba. Está tonto, mira. Está tonto. Creo que tengo una escena para la cámara sola. A ver. Sí, sí. Pero es que está tonto, eh. Está tonto, está tonto. A ver, espérense. Que anda... Ah, ahí está, ya. Ah, pero lo tengo en modo al revés. ¿Cómo lo volteo? Ah, tengo que voltearlo literalmente así, ¿no? Madre mía. Bueno, este es mi monitor. Nada destacable. Tengo una PC gamer con monas chinas pegadas. Literal tiene monas chinas pegadas. Se traba un poco la imagen, eh. Porque no sé por qué, pero la cámara ya decidió morir. Ah, ya sé por qué. Yo creo que ya está caliente. Que ya estuvo un buen trato. Pero así estaría, básicamente. Sé que se ve chueco. Yo lo entiendo. Y se ve todo bugueado. A ver, espérenme. Denme un momento. Esto ya no me está apareciendo. Ya no es gracioso. One moment. Bueno, por lo menos vieron la pecerda, ¿no? La PC de forzar detención. Vamos a hacer esta porquería. La volumen... Es que creo que como... Es una aplicación desde el teléfono. Yo creo que como ya tengo mucho rato usándola... Se calienta. A ver, ahí ya va mejor, ¿no? 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 Creo que sí va mejor. Creo que sí va mejor. Va mucho mejor, eh. F por la cámara. ¿Quién te hizo las animaciones de transición? Las hice yo. Las hice yo. Buenas monas chinas. Sí, buenas monas chinas. No, definitivamente la cámara está muerta, eh. Rip cámara. Rip cámara. A ver, déjenme ver. Está muerta, eh. Está muerta. Está muertísima la cámara. ¿Ya revivió? Creo que ya revivió, eh. Ya revivió, ya revivió. Vale. A ver, tenemos una mona china por acá. Otra mona china por acá. Otra mona china por acá. Y así. Y después tenemos a un Luffy sacándose un moco. A ver, espérense. Ahí está Luffy. Uff. Esto de grabar está raro, eh. Luffy saca. Ojo la Gotsuba. 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 Es que hay una historia. Que mi tarjeta gráfica. No sirve. Mi tarjeta gráfica no sirve, ¿vale? Dejen para empezar. Pero. Gracias a ese palo que ven ahí. Que la cámara se está muriendo. Gracias a ese palo que ven ahí. Mi cámara. Sirve. Mi cámara sirve. Gracias a mi cámara. Mi gráfica sirve. Mi tarjeta gráfica no sirve. La puedo vender para minería. Porque para minería no ocupas que te dé video. Para una granja de minería. O sea, sí sirve. Pero no da video. Tiene un problema ahí con la entrada. Entonces yo puse a Gotsuba. Señalando al palo. Porque el palo es Got. Después tenemos. Ah, tengo mis pósteres de Juan Piz. Tengo mi colección ahí del Juan Piz. Claro que sí. Tengo todos los carteles. Bueno, me faltan los de Jibase. Por si alguien conoce. Cobras por hacerla. Hombre, no. No sabría decirte. Si quieres te paso la misma. Y ya le pones tu logo. Yo tuve la idea. Luego tengo mi laptop. Mi pecerda. Con más monas chinas. De Juan Piz. Tenemos aquí a la Raftalia comiéndose un panecito. Y a la Darling in the Frank. Las monas chinas. Saku Taimai. Oda Nino. Luego tenemos ahí mis mangas. Y cosas varias. Y ya sería todo. Acá está mi micrófono. Mi micrófono de cabeza. Pero ahí está. Una colcha para los fríos. Y aquí es donde pongo mi teléfono. Así lo pongo. No tengo un bastón. Literalmente se pone ahí. Pero esta cosa es muy útil. Esta cosa. 20 pesos y de los gods. No te voy a mentir. ¿Dónde las conseguiste? ¿Las estampitas? ¿Las hice yo? Bueno, las hicimos entre Sue y yo. Yo hice los diseños. Yo hice los diseños. Y Sue las imprimió. Ya estaría. Pero la cámara ya se murió. La cámara ya está muertísima. O sea, yo creo que ya. A partir de aquí sin cámara. Lo lamento. Pero la cámara. Rip cámara. Dio lo que tenía que dar la cámara. Pero si quieres. Te regalo algunas, Karina. Ahí cuando nos veamos. Tengo un huevo todavía de esas. Pero un huevo. O sea, exageradamente. Muchísimas. Pero bueno. Ya después de este corte informativo. F por la cam. Sí, sí, la cam. Es que, a ver. Ya estoy casi dos horas. Y la cam dijo. ¿Sabes qué? Déjame descansar. Una disculpa. No van a poder ver mi sensual rostro. Sé que se lamentan por eso. Pero... ¡Hala! Banda, acaban de subir mis calificaciones de la uni. ¡No! A ver. Si no saco 10, me mato. Saqué 10. Podemos continuar. Vámonos. ¿No tenías dos? ¿Dónde quedó la otra cámara? La otra cámara muertísima. No, la otra cámara tenía dos teléfonos. Lo cual es equivalente a dos cámaras. Pero mi jefe. A mi jefe se le descompuso su teléfono. Y le di mi otro teléfono. Le dije, jefe, ten mi otro teléfono. Y yo me compré otro. Me compré el Poco X3 NFT. Algo así. Felicidades. Ah, sí, sí, sí. Gracias. Es que... Ahí tú dices cuándo nos vemos. Cuando tú quieras, cari. Cuando tú quieras. Yo estoy disponible de todas las vacaciones. La neta. Ahora ya me está entrando hambre. Así que a lo mejor ya un ratito más. Y voy a comer. Es que luego quiero hacer stream, banda. Voy a sincerarme con ustedes, ¿vale? Quiero hacer stream. Pero juego cosas. Tú otro huevo, ¿no? Cámara. Este... Se me cayó. Se me cayó en otro juego. F. Luego quiero hacer stream, banda. Este... Pero juego juegos que digo... Holy moly. No. No. Pero señora, por favor. Hombre, ¿un poquito cansado? Sí. Bueno, más que cansado, con calor. No te voy a mentir. Luego quiero jugar juegos. Y digo... Es que este juego... No me... No siento que yo pueda transmitirlo, ¿sabes? O sea... No me siento cómodo transmitiendo. Por ejemplo, Fortnite juego... De vez en cuando juego Fortnite. Y... Digo... Es que Fortnite no... No me veo yo transmitiendo Fortnite. No... No me siento creador de contenido de Fortnite, ¿sabes? O luego... Siempre, siempre en las noches jugamos Valorant. Porque estamos viciados con el background, mis amigos y yo. Pero yo no me veo transmitiendo Valorant. A eso me... Y entonces por eso luego hago stream o no hago stream. Dependiendo de... ¿De qué onda? Eso no me lo puedo llevar. ¿Bando alguien sabe qué tengo que hacer? Porque me está dando algo. Ah, aquí está una ganzúa. ¿Nadís? El Valorant jala mucho internet. También, también. Oh, ángel de madera. ¿Para qué ocupo el ángel de madera? ¿Alguien sabe? Hombre, para aquí no creo que sea. Pero voy a revisar porque ya estoy harto. Juega el de Alice Maddler de retunos. Está re buena la historia. Es el de... El otro día vi a una amiga mía que estaba jugándolo. Pero es como de... De play o algo así. O por lo menos gráficos de ese estilo. De play 2, algo así me refiero. Mucho bicho por acá. Hay algo que tendré que hacer. Y me voy a quedar sin balas. Y no me agrada quedarme sin balas. Pero Itan, ¿por qué no juntas su arma? Mira, tiene un hacha. Y tú te quedas con tu cuchillito. ¿Sabes que estás tonto, Itan? O sea, esa mano te la cortan por tonto. Es que las transiciones no son para mí. Son para un amigo. A ver, una transición. Es que... Pues mira. Si quieres, podría ser una transición. Y ya si él quiere. Pues me da... Me da un donativo, ¿no? Digámoslo así. Pero... Que yo te cobre por hacer una transición. No. ¡Hola! Porque... La neta, no los hago muy profesional. No es como que... Uf, este vato sabe... No, yo busco una base. Una base ya predefinida, por así decirlo. Y de ahí... Ya meto logos y meto otras cosas. No, cuidado. Pero así que digas... Ostras... No. No, no podría cobrar por un trabajo que no estoy seguro de poder hacer bien. O sea, imagínate, le cobro... Y hago una porquería de trabajo. ¡Qué vergüenza! Ojo, collar de Ingrid. O sea, qué vergüenza, ¿no? Ya valió madres. Ese es el American Majors de Alice. Luego lo busco, ¿eh? Lo busco, lo busco, lo busco, lo busco, lo busco, lo busco, lo busco. Hombre, no sé si sea por aquí, pero por lo menos hay mucho bicho, ¿eh? Si me... Yo soy humilde. No, es que no es humilde. Bueno, no es que se considera humildad. Pero no es humildad. O sea, imagínate... ¿Qué sinvergüenza tienes que ser? Para cobrarle a alguien por un trabajo todo mal hecho. O sea... La neta, ¿eh? ¿Otro vato? Aparte, las transiciones parece que no, pero consumen, ¿eh? O sea, si tu computadora no es muy poderosa, cuando hagas la transición se van a ver a dos FPS. Por ejemplo, hace rato hice la transición y se vio como... Pásate, pásate a Photoshop. Pásate... ¿Pobos? ¿Qué es eso de povos? Por ejemplo, hace rato hice mi transición y... Y se vio como a dos FPS. Pero es porque la primera es que la hacía. Mira, si el cambio de intersección ya se ve bien. Si el cambio de transición se vuelve a ver bien. ¿Ves? Pero es lo que digo. Ah, en el Geometry Dash. No sé jugar Geometry Dash, ¿eh? Pero anda, harta que... Que andamos aquí. Estaba pensando en jugar Five Nights at Freddy's. Que discúlpenme, voy a decir algo muy feo. Pero nunca lo jugué. ¿Nunca lo jugué? Entonces, este... No sé cómo se juega literal. He visto obviamente streams, gameplays. Creo que Fernanfloo lo subía mucho en su momento. Pero yo nunca, nunca, yo, 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 nunca lo he jugado. Entonces me hizo algo interesante. Que podría estar bien. Pues no sé. Podría ser interesante. No tengo balas, no tengo dinero, no tengo amor, no tengo nada. Procederé a la suicidación. Yo no juego, yo no lo juego por miedo. Hombre, yo, yo juego los de terror. La verdad, me gustan, me gustan. No es que sea mi género favorito. Yo soy de esos, aunque no lo parezca, yo soy de esos que prefieren jugar, este... Juegos donde me pongo a farmear. O tengo que farmear dos días para conseguir algo. Pero... Sí, sí, estaría aparte para recordar nuestra infancia. Yo nunca lo jugué, así que... ¡Ya me perdí, eh! Ya no sé dónde estoy. Yo sigo haciendo gestos y moviendo, pensando que tengo la cámara prendida y la cámara está más muerta que nada. Mira que hay una cosa esta. No, pues luego te paso su Discord. O te paso su y ya le dice. ¡Ay! ¿Y se puede pasar? No. Yo personalmente te diría que no, bro. Porque la verdad no me siento cómodo haciéndolo. Pero... ¡Ah! ¡Tenemos esta llave! Ahí no, aquí no. Ya sé que no encaja. Déjame... Voy a matar estos datos para que no me estorben. Yo personalmente... Diría que... Bueno, ahora tenemos... Es un amigo que hace stream en otra plataforma. No voy a decir que me banean Facebook. Yo no voy a decir nada, pero... Me andaba planteando... Probar suerte en otra plataforma. Porque... Facebook me gusta, pero... Me gusta más otra plataforma. Guiño, guiño. Bueno, creo que a todos los streamers les gusta más otra plataforma. Entonces, este... No es que me vaya a ir. Ni mucho menos. O sea... No es por hacerlos menos, pero... Aquí somos... ¿Cuántos tenemos? ¿Ocho a lo mucho? En buenos días. Si me voy a otra plataforma... Literalmente voy a estar solo. Porque... A sabe, ¿no? A eso me refiero. Ok, aquí tengo que hacer algo. ¿Por qué escogiste Facebook? Porque considero... La moradita. Sí, la moradita. Ahorita bambaneo. Este... No, por favor. Este... ¿Aquí qué tengo que hacer, eh? Granada. Granada aquí. Neta. Ah, bueno. Para prenderle fuego, ¿no? A lo mejor. Equipar. Listo. Elegí Facebook porque siento que es más fácil... Crecer en Facebook, ¿vale? A mí me gusta más la otra. La moradita. Como a todo mundo. Es que es... Está mejor. Siendo sinceros, ¿no? Pero... Crecer en la moradita está todavía más feo, ¿no? Está todavía muy, 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 muy pesado. Entonces, tienes que tener suerte, ser constante y tener calidad. Entonces... Un tema... Un tema duro, ¿eh? Esta cosa nunca la logro balancear bien. Y por eso más que nada escogí Facebook. Porque pensé que era más fácil. Yo siento que es más fácil crecer en la moradita. ¿Qué dices? Aquí es que no, por ejemplo... Por ejemplo, aquí... Si todos nos ponemos las pilas... Incluso yo y comparto yo en 10 grupos... Llevo a más gente. Porque ya compartí. Y en ese grupo hay más gente, ¿sabes? Y en la moradita no puedes compartir. No existe lo de compartir. Ay, por fin. Hay otra que es verdecita, que es pequeña y creces bien y todo. Verdecita. No me suena, ¿eh? Esa cosa es el empujo, me quemo. No. Aunque lo ideal es empujar este, yo creo. No se prendió y pasó al lado, literal. Qué estafa. No, yo creo que es empujar esta, ¿eh? Más que nada. A ver, otro poco. No nos jala, ¿eh? Si es así, ¿no? Díganme, que sí. Por favor. A lo mejor tienen que chocar, ¿no? Una con la otra. A ver, acérquense. Colisiones, no. Verdecita no me suena ninguna, ¿eh? A ver, tengo una idea. Tengo una idea. Voy a empujar esta para acá. Y cuando venga de regreso, empujo esta. La empujé pésimo, ¿eh? Pésimo la empujé. Pero bueno. Hola, hola. Hola, Lewis. ¿Cómo estás? Si te dieran a elegir la moradita o la naranjadita con un control, el cual elija soy 9. Hola, Lewis. Bienvenida. Estamos jugando Resident Evil 8. Y estamos hablando de cosas que no deberíamos estar hablando, ¿eh? La verdad. Me está preguntando qué plataforma me gusta más para hacer streaming, ¿no? Entonces. A ver, si me dieran a elegir la moradita 100%. Es que es una pequeña. Por eso es muy fácil de crecer. Porque tiene gente. No puedo hacer esto, ¿eh? ¿En serio es así? Saluda a mi primo. Éptale. Saluda a tu primo, Abraham. Un saludo para tu primo, Abraham. Claro que sí. ¿Cuál es el verde? No tengo idea, ¿eh? No me suena de nada. Estoy pensando de que se queme esto, pero no puedo, ¿eh? No puedo, no puedo. Si es así, ¿no? A ver. Pero es que está muy alto. A ver, estuvo bueno el chiste de Lewis, ¿eh? Abraham, el lando. Ja, ja, casi caes, bro. Bro, estoy tan acostumbrado que ya primero lo leo y luego lo digo, ¿eh? Pero sí, de vez en cuando sí me la cuela. Porque aquí hay gente chistosita. Trovo, baile del troleo. Trovo, así se llama. No jala, ¿eh? No jala. Estoy harto. Estoy harto. Sí, ja, ja, ja. A ver, le empujamos tantito. Y luego esta la empujamos más. Es que no llegan, ¿eh? No terminan de chocar. Te van a meter baneo. F por Aibo. ¿Por qué baneo? Por decir el nombre. No creo que por decir el nombre me metan más, ¿no? Aibo no chimenea. No, 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 no. La chimenea... Es que pasa, ¿eh? Pero es que estoy seguro que tengo que empujarla. Así. Y cuando venga de regreso, conectarla. Pero es que no puedo, ¿eh? Literalmente imposible. Literalmente imposible. ¡Ahora le choquen! Ey, bro, ¿puedes pasar el Resident Evil, por favor? ¿Cómo que pasar el Resident Evil? Lo ando pasando ahorita mismo. Pero no puedo. No puedo. Pero es que no, no jalan, ¿eh? No jala, ¿eh? No jala, no jala. Pero es aquí. A ver. Cuando vaya de regreso. Es que tiene que ser casi instantáneo, ¿no? Porque no retrocede. Héctor, estresado. Estresadísimo. Estás viendo que ya se trabó todo estresadísimo, ¿eh? Es que no jalaba, andaloja. A ver, vamos a hacer el efecto palanca. Si lo empujo para allá. No, no funcionó. En mi mente funcionaba mejor. Cuando termine, parce. Le da ansiedad. A ver, empújalos con el cuchillo. A ver. No, ¿eh? Tiene el mismo efecto. Es que lo que tengo que hacer. Mira. Pongo que sea lo que tengo que hacer, pero no voy a poder. Le da ansiedad. Empujo este. Vengo corriendo rápido. Y cuando este se regreso, lo empujo y tienen que chocar ahí. En ese microsegundo tienen que chocar. Pero es complicadísimo, es complicadísimo. Uno. Vengo. Lo choco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Holy moly. Holy moly. Media hora. Así es como se tenía que hacer. Totalmente. Hola. Ojo celeste. Por fin. Sí, sí. Todo para un bendito ojo celeste que no sé dónde va. Joder. A ver. Chao. Voy a trolear otro directo. Buena suerte troleando directos, Lewis. Buena suerte. Gracias por tu like. Ah, no, no. No dejó su like. Se va a ir sin dejar su like. No me la creo. Suerte, 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 suerte. Yo, gracias por el like. Volteo a ver y dije. No dejó su like. Alto. Alto ahí, Lewis. No te puedes ir sin tu like. ¿Ya se fue? Se fue. Se fue. No. No nos dejó el like. Es que no nos troleó. Ahí está, Lewis. Gracias por el like. Ya decía. Yo dije. No, no. No, yo no. Ya di like, bro. Gracias, gracias, gracias. Eso es un asalto. ¿Vas tu like? O te toca plomazo. Lo lamento. Así funciona el mundo del streaming. Pero, banda. A ver. Si me. Matías Núñez. Oh, Matías Núñez. No había dejado su like. ¿Y por qué seguía vivo? ¿Lo hubiéramos mandado al gulaj? Al gulaj lo mandábamos, eh. Ya. Jaja. Ya pagué al subir. Jaja. Sí, sí, sí. Sí, ya paguen al subir. Sí. Entrando y dejando su like, banda. Ya se la saben, eh. Porque si no. Banda, yo creo que por aquí lo vamos a dejar el día de hoy, ¿vale? Porque, la neta, tengo hambre. Ya es hora de ir a comer. Y avanzamos mucho, la neta. Avanzamos mucho. Se me olvidó. No pasa nada. Es puro juego. Ya saben. Entonces, yo siempre lo hago. Sí, sí, sí. No, digo que no. No, no, digo que no. Entonces, yo creo que vamos a dejar el stream por acá. Llevamos 2 horas 8 minutos. 2 horas 8, 2, 3. Voy a trolear a otro. Ya tú no caíste. Sí, sí, voy a trolear a otro. Suerte troleando el stream. Voy a ir a comer porque la neta tengo un hambre. Y esperemos que mañana vuelva a traer recién. Espero que se vuelvan a pasar. Espero que se vuelvan a pasar. Muchas gracias por estar aquí las 2 horas. Lo agradezco muchísimo. Y nos vemos en el siguiente stream. Espero que sigamos pasándonos... Pasándonos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa cara? ¿Quieres que siga jugando, Edu? ¿Me quieres seguir explotando? ¿Me quieres seguir explotando, Edu? Chao, chao. Sale, sale. Nos vemos en el próximo stream. Ojo, Anthony. Anthony. Yo creo que Anthony viene llegando y ya me voy. No me la creo, Anthony. Gracias por pasarse. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente stream. ¡Los amo! Bye, bye.